Hola, hola, buenas noches. Ay, se me hizo tarde. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda Adriana Gutiérrez desde el Taller Mágico. Bienvenidas, voy a esperar para que vayan conectándose poco a poco. Salúdenme, díganme de dónde me ven. Se me hizo tarde porque estábamos con las pruebas de Illumination para que quede súper bien el video. Les cuento que estoy muy contenta de que estén aquí, muy contenta de que estén aquí. Las saludo. Salúdenme, por favor, díganme que me perdonan. Se me hizo poquito, poquito tarde, disculpenme. Estábamos haciendo las pruebas de luz, poniendo unas lámparas para que la verdad vieran y apreciaran lo mayor, lo mayor que se puedan los detalles. Los voy saludando a todas. Bienvenidas a su clase del día de hoy. Hoy es lunes, es martes. ¿Qué día es hoy, mis vidas? El día de hoy es miércoles. De verdad, díganme qué día es hoy. Nancy, ¿cómo estás? Gris, Ale Zavala. Las voy a saludar. Vianí, Viri Velázquez, Leni, ¿cómo estás? Nayendi, Alicia, Miriam, Ana González. Por ahí leí a Bri. ¿Abrí o aluciné yo? Maripaz, ¿cómo estás? Pues salúdenme, por favor, cada vez que se conecten con un hashtag, familia Taller Mágico. Ah, no, les he hecho la tarea. Bueno, mañana es jueves de chisma, ¿no? Entonces mañana les digo qué onda con eso. ¿Cómo están? Las voy saludando. Gracias por todos los corazoncitos, Nancy. Te quiero mucho. Alma Rosa, ¿cómo estás? Un beso hasta... según yo eres de Monterrey. María Teresa Ramírez, caballero, ¿cómo están? Oigan, pues bienvenidas a su clase. Me da mucho gusto que se conecten. Discúlpenme, soy de lo peor, pero de verdad estábamos acomodando las lámparas. Y como andaba aquí violeta, me desapareció mi rodillo. Pero el día de hoy vamos a aprender cómo se usa esta nueva línea de sellos de Taller Mágico. No es tan nueva. Yo no le he dado el uso tan, tan, o sea, no lo he explotado tan como yo quisiera. Porque la verdad es que les sé decir que yo sigo enamorada de mis esténciles. Entonces la verdad es que yo muchos de los acabados los hago con los esténciles. Muchos acabados que nos dan nuestros sellos los hago con los esténciles. Pero aún así, ¿no ven mi tiradero, oigan? ¿No están viendo mi tiradero? Yo no quiero que vean mi tiradero. Así, mejor que vean mis proyectos hermosos. Ah, pues este fue con sello, fíjense. Esa es otra y no pensaba yo enseñárselos. Qué bueno que volteé la cámara. Déjenme tomar una pastita. A ver, por ahí. Vamos a ocupar esta pastita, oigan. Yo aquí no teniendo nada listo. Pues les he platicar que gracias a Dios, ahorita que estamos en estos días de encierro, mis vidas, me he dado a la... Bueno, pues he tenido la oportunidad ahorita estos días, le he bajado como la revolución. He recibido sus mensajes, la verdad, muchas gracias. Así, miren, para que no vean mucho tiradero. He recibido sus mensajes y les he dicho que estoy respondiendo, pero me estoy tardando un poquito, porque sí nos estamos tomando un respiro. Hoy tomé y disfruté mucho a bebé violeta, en pijama, me paré más tarde. Y háganlo, de verdad, háganlo. Si tienen la oportunidad, unos días de bajar la revolución. Y finalmente, pues miren, esta clase es para mí terapéutica y espero que para ustedes también. Pues vamos a empezar. Ya no vi, ya somos 120. Bueno, pues les voy a platicar. ¿Qué son los sellos de Taller Mágico? Voy a hablar... Ahora, quiero que por favor pongan mucha atención, mis niñas, porque voy a hablar de mis sellos. No voy a hablar si... Porque saqué hace rato otros sellos, otro tipo de sellos para crear relevia. Miren, este lo compré a una amiga que vende pasta flexible. Es un sello, pero es de plástico, plástico. Entonces, no voy a hablar de los Clear Stamp, no voy a hablar de los sellos, nada. Voy a hablar de los sellos de Taller Mágico. Les late, ¿cómo están? Saludos, mis hermosas, mi familia hermosa. Y entonces, ¿qué son los sellos, mis? Yo ni siquiera los he escuchado. Bueno, pues aquí en Taller Mágico tenemos estos sellos que se realizan con goma eva. Alguna gente la conoce como foamy, ¿sí? Porque hay gente que les va a decir, no es foamy, sí, sí es. Solo que le llamamos goma eva porque la goma eva es más dura, poquito, pero es un poco más dura que el foamy. Pero si ustedes quieren en su imaginación saber qué es la goma eva, es foamy. Imagínense que es foamy y es foamy grueso. Un foamy generalmente es de 3 milímetros y este foamy, ustedes pueden ver, es más grueso. ¿Qué tan grueso? Miren, es más. No tengo el grosor exactititi, el Inge igual se lo sabe porque él es el que lo compra. ¿Cómo están, mis niñas? Aquí tengo medio centímetro, pero fíjense que con todo y el relieve que le mochamos, como de 8 milímetros. Ajá, de grosor. Carolina, ¿cómo estás? Entonces, fíjense bien, es una hoja de foamy grueso. Estos sellos se cortan con la máquina láser también, lo que se hace es un grabado. Y existen, les llaman de dos maneras, sellos de alto relieve y sellos de bajo relieve. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos, voy a enseñar con, este es un ladrillo, por ejemplo. Ahora, si ustedes quieren conocer cuáles son los sellos de taller mágico, que no es tan extensa la línea como yo quisiera, pero poco a poco voy a ir aumentando, los encuentran en el álbum de fotos de aquí del Facebook y dice sellos, ¿ok? Ahí los van a encontrar y están por número y traen su descripción. Hay muchos de Frida. Ahorita, en la clase les voy a ir enseñando. Hola Elsa, ¿cómo estás? Patti Gómez. Yo a todos ya les puse mi Sadri por aquí porque los uso en Expo y por ahí para no perderlos. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a enseñar el alto y el bajo. Miren, este es nuevo y no sé por qué no ha salido. Es como el sello que les enseñé. Miren, aquí tengo varios. Creo que tengo, es que aquí tengo dos de alto y más bien les quiero enseñar alto y bajo, relieve. A ver, pues no tengo el de letras. Bueno, es que este sello, este que tiene letras de amor, lo tenemos en alto y en bajo. A ver si el staff me puede traer el de alto, ¿sí? Bueno, vamos a tomar estos dos que tengo aquí. Klaus Canela, ¿cómo estás, Reina Islas? Fíjense bien. Cuando tú, tú imagínate que lo vas a usar para trabajar en pasta. Ahorita en el camino les voy a enseñar diferentes formas de usarlo y piezas ya terminadas con los sellos. Ajá. Los mismos acabados, o no los mismos, pero algo similar, lo puedes trabajar con los esténciles. Pero hay cosas que no te van a dar exactamente los esténciles, ¿sí? Pero es una gran herramienta. Miren, ahorita el staff ya me va a traer el de bajo y el de alto relieve. Cuando tú lo trabajas sobre pasta, ahorita vamos a necesitar una pasta. Yo voy a usar pasta DAS. Hoy mi profe hermoso me dijo que sí va a dar la clase con la polimérica. Olvídenlo. Hay una pasta que es polimérica que se mezcla así. No, yo acabo sin manos. Entonces nosotros vamos a hacer la que trabajemos con pasta, con la pasta DAS. Los elefantes sí los tengo. Estos sin jesito. Estos, miren, les va a dar un poquito el cheque. Gracias, qué amable está, ¿ve usted? Con todo. Miren, mis niñas, este es el mismo esténcil. Este es el mismo sello, ¿sí? Pero este es, uno es alto y uno es bajo relieve. Si tú te imaginas que tienes tu capa, supongamos que esta es mi pasta que ya extendí, ya está extendida mi pasta. Que les digo, yo les voy a dar la clase con la pasta DAS. De hecho ya les iba a tener pasta extendida, pero quiero que vean hasta cómo abro mi paquetito. Ustedes cuál creen que sea el de alto y el de bajo relieve, ¿sí? Si yo cuando tenga mi pasta, lo que hago es que el sello lo presiono sobre la pasta, sobre la superficie que yo voy a trabajar, ajá. Y uno me va a hacer un alto, ¿sí? Y uno me va a hacer un bajo relieve. Pues mira, depende qué acabado quieras en la tela, ¿sí? A eso vamos a ir ahorita en un ratito. Este cuando yo lo presione me va a quedar como un bajo relieve, ¿sí? Y este me va a quedar como un alto relieve. Como ustedes pueden ver, déjenme sacarlo. Bueno, no, hacemos con este. Este ladrillo, por ejemplo, está en alto relieve. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo presione sobre la superficie me va a crear volumen. Y eso quiere decir que va a quedar en alto relieve. Si por el contrario yo tuviera los ladrillos como mis escamas, me va a quedar en bajo relieve. Y así es como nosotros lo vamos a identificar. Es un poco complicado al principio cuando los estamos ubicando. ¿Por qué? Porque tú ves el sello y lo que ves es que tienes volumen aquí. Y dices, ah, este es de alto. Entonces, si te queda arriba la figura, por el contrario, cuando lo ocupes te va a quedar en bajo relieve. Voy a aprovechar para enseñarles aquí. Ahí se cayó una vaca por allá. Voy a enseñarles aquí este perchero que yo hice aquí. Lo puedo hacer con stencil, sí. Puedo poner textura, sí. Pero lo que me da la pasta lo use con textura relieve. Y lo que hice fue poner mi pasta, que ahorita lo vamos a hacer. Y lo que hice fue presionar mi sello. Y entonces me crea el alto relieve, sí. Porque mis tabiques, mi ladrillo queda realzado. Eso es en cuanto a usar a los sellos con pasta. Que la mayoría de los acabados que yo he visto son con pasta. Si yo tuviera un sello, por ejemplo, de un letrerito, ¿no? Que debería tener como 300 mil sellos, pero no me da la vida. Si yo tuviera un letrerito y lo puedo pegar sobre una superficie redonda, sí. Porque la pasta al principio me da suavidad. O sea, es suave la pasta y la puedo trabajar. Entonces, tenemos varios modelos. Este también es un modelo nuevo que está por salir. Que es el de atrapasueños, sí. Solamente estamos corrigiendo este centro. Y este es de bajo relieve y este es de alto relieve. ¿Ya vieron mis vidas? Las saludo a todas, ¿eh? María Agné, la maestra Irma, ¿ya vieron? Entonces, estos dos y este están por salir. No sé por qué el ingesito no los ha sacado. De los últimos modelos que salieron fueron los de tenango de bajo relieve. Va a salir tenango alto relieve, sí. Que en todo caso iría esto grabado, mis amores, ¿sí? Bueno, tenemos variedad de sellos, sí. Tengo estas letras de amor de alto y bajo relieve. Tengo ladrillos, que ahorita vamos a usar ladrillos. Tengo escamas. Tengo la colita de la sirena también, ¿sí? Esta colita de sirena encima de este se ve bien padre. Tenemos las letras que ya les enseñé. Este creo que tampoco ha salido, pero es corintios. Y es un poema. Las letras gustan mucho sobre la pasta. Mucho, mucho. Katy, ¿cómo estás? Las letras gustan este tipo de arabesco. Tengo corazón mandala. Corazón mandala chico. Estos son en bajo relieve. Ven, yo todavía me hago bolas, me hago bolas. Mi lista aumentará, dice. Tengo mariposa. Ahorita van a ver las hermosas cosas que he hecho con estas mariposas. Tengo este mandala. Este es hermoso. Fridas tengo muchas, fíjense. Fridas tengo muchas. Por ahí tengo incluso hasta mis sellos argentinos, miren. Por ahí tengo unos sellos de Karina que me regalaron. Ay, no, este creo que no es de Karina. Miren, este lo hicimos nosotros. Bueno, espero que no se ofenda, ¿verdad? Miren, tengo Fridas arabescos. Bueno, esto les digo damas. Tengo muchos poemas que son frases de Frida, muchos. Incluso ustedes lo ven al derecho porque los sellos se trabajan en espejo. No dejes que le dé sed al árbol del que eres sol. Tengo engranes, tengo en alto y bajo relieve. Los engranos se ven preciosos. Ahora, les voy a decir algo, mis vidas. Algo bien, bien importante. Los sellos no son baratos. Son, son, pues no voy a decir caros, pero no son económicos. Por ejemplo, este sello cuesta 220 pesos aproximadamente. No me sé todos los precios tal cual, pero aproximadamente. Y este mide como unos 13 centímetros. Por ejemplo, estos que me trajo el ingesito, que sí tienen etiqueta. Cualquiera de los dos cuesta 135 pesos y miden 10 por 10. Entonces, quiero que ustedes también contemplen que no son tan económicos, pero los puedes usar en una infinidad de materiales y un sinfín de cosas. Por ejemplo, este cuesta 240 pesos. Es un poema de Frida Kahlo, también muy, muy bonito. Y en todas las etiquetas, en todos los, por ejemplo, los que yo tengo de texto que de repente es difícil de leer porque vienen invertidos, todos traen una etiqueta donde trae el texto escrito para que tú sepas que dice, miren este que bonito. ¿Qué haría yo sin la...? Es que no veo, no traigo lentes. Sin lo abstracto y lo fugaz. Frida Kahlo. Y tiene una boquita. Y ustedes, si no quieren usar todo, pues lo tapan. Carmen, Carmen, ¿cómo estás? Estos son hermosos, gloriosos. Son mandalas. Y, bueno, ahorita les voy a ir enseñando todos. Los elefantes que tengo en bajo relieve y en alto relieve, ¿sí? Y, por supuesto, mis hermosos mosaicos. Esta técnica con los mosaicos yo la amo. Esta técnica es con pinturas de vitral. Y se ve como si fueran mosaicos. Mosaicos, usamos vitral y usamos poliéster. Bueno, aquí hay más frases. Estos igual en alto y en bajo relieve. Que tengo aquí alto y bajo relieve, que son como... Igual les llamo Yoda mask, ¿sí? Bueno, vamos a guardarlos. Ahorita vamos a ir viendo las diferentes piezas que yo ya tengo... Yo ya trabajé con mis sellos. Pero les voy a decir, a ver, por ejemplo, hay unos sets que, de hecho, yo no los tengo aquí. ¡Ay, Ingerdito, no me quieres traer los sets también! Hicimos unos sets donde, por ejemplo, tenemos un juego de cuatro copos, pero son chiquitititos. Copos, tenemos besitos, espirales, etcétera, etcétera. Ese tipo de sellos, para la que me preguntaba, en cerámica o en tela, yo los usé, pero es más como detalle. Si yo tuviera una playera pintada, no sé, de una gallinita o de algo muy bonito, por ejemplo, así como mi vaquita que me hizo Diana o algo así, si tú quieres florecitas o detallitos, lo ocupas con pintura acrílica y lo estampas sobre la tela. Yo ahorita les voy a enseñar cómo, pero les voy a enseñar sobre papel. Entonces, no tengo yo sets, Ingerdito, no sé por qué. Fíjense, depende, yo les puedo hacer sellos de lo que quieran, les puedo hacer sellos grandes y les puedo hacer sellos pequeños. Si tú quisieras también trabajar, por ejemplo, para el scrap, me gusta mucho. Y les voy a dar un tip. Si tú tienes tu sellito, ¿sí? Como esto es un poquito flexible y tú quisieras trabajarlo en liso, yo lo que te puedo sugerir es que aquí ponga cinta doble cara, ¿sí? Y de esta, miren, aquí tengo mi cinta, tenemos cinta doble cara, ¿sí? Esta cinta, pues la consiguen en las papelerías, en las tiendas de manualidades. ¿Y qué es lo que puedes hacer con tu sello? Puedes poner la cinta doble cara en la parte de atrás. Hola, Estado de México, ¿cómo estás? No tenemos copos. No tenemos copos, los copos son los que más se venden. Miren, estos son unos sets minis, ¿sí? Ay, sí, Ingerdito, se los vamos a enseñar. Miren, este, por ejemplo, es de mar, trae una mini estrella, una concha, ¿sí? Caracolitos y un caballito de mar. Estos sets cuestan 70 pesos. Vienen, son una hermosidad estos sellos, porque vienen así chiquitos, vienen unidos, pero traen un ligero espacio que no está cortado aún para que tú los cortes y tú tengas tus sets. Que estos van a salir con una línea nueva que vamos a trabajar en Taller Mágico de varias cosas, van a ver qué hermosidad les voy a traer. Bueno, entonces tengo mi set. Ay, anda, mi mimishki. Tengo corazoncitos, tengo estrellitas y espirales, besitos y copos. Y estos todos cuestan 70 pesos, son chiquititos. ¿Cuánto miden estos? Estos miden, cada set mide 2.5. Eso quiere decir que todo el cuadrito mide 5 por 5, ¿ok? Saludos, Juanita, ¿cómo estás? Maestra Juanita, ¿cómo estás? Sí, entonces yo por ejemplo pinté un Santa Claus de cerámica así grandote y lo que hice fue, ahorita les voy a explicar aquí, con el sellito le puse copos de nieve a todo el trajecito, ¿sí? Entonces puede ser un plus para tus piezas si tú quisieras igual usarlo en tela. Ahora, las chicas que han venido directo a la tienda, que les regalo su tarjeta de sellos, Joe, el Inge me hizo este sellito, a ver si lo alcanzan a ver. Este sellito dice TM, es la rubrica que nosotros usamos en todos los esténciles y no sé si se alcance a distinguir, miren ahí está, dice TM, aquí está la T y aquí está la M y una estrellita y minúscula, ¿sí? Y yo la uso con los cojines de tinta y esto es para ponerles sus, pues sus hermosidades de sellos cuando juntan puntos, ¿ok? ¿Cómo están? Bueno, pues les voy a voltear la cámara para empezar a aplicar los sellos en diferentes superficies. Me quedé en este, perdón. Cuando tú tienes un poquito así, que quieres usarlo como más en recto, ponle un poquito de cinta y es nada más para que lo puedas pegar a tu mano, ¿sí? Cuando son sellos pequeños. Te va a aguantar, pues por lo menos un ratito que tú estés trabajando. Ahorita vámonos a esta, vámonos para acá mis vidas, para que veamos cómo ya trabajarlos directamente sobre diferentes superficies. Yo les voy a decir, de las que yo he trabajado es papel. Ahora, les voy a enseñar, he trabajado papel, ¿sí? Este, por ejemplo, es un albumcito de scrap que hice en un momento de inspiración. Yo no soy muy scrapera, pero bueno, tenía estos papeles muy bonitos e hice, creía que fuera un álbum de fotos y acabó siendo algo como ahí medio raro. Y miren, bueno, pues todo está hecho ahí, que recorté, le hice, que la tag, que aquí muy bonito, que no sé qué, que, ¿no? Esto es stencil, todo muy hermoso, pero aquí en la parte de atrás, lo que hice con mi sello de Amortz, ajá, esto es tinta, tinta rosa o pintura acrílica. No es tinta. Lo que hice fue tomar mi tinta, mis colchoncitos de colores que muchas pueden tener, ¿sí? Aquí adherí todo el color y, órale, sobre el papel, sobre papel, sobre madera. Si quisieran hacerlo directo sobre madera, también se puede. Si quisieran hacerlo sobre tela, si quisieran hacerlo sobre cerámica. Pero el uso que más, más le damos es con la pasta DAS haciendo metalizados. Miren, este es un pequeño perchero que yo hice con la hermosa mariposa. Es muy bonita y lo que hice fue jugar con la pasta, haciéndola ver como si fuera un pedazo de metal. Usé stencil y agregué un perchero. Este perchero a mí me gusta muchísimo. Y entonces pueden ver cómo se le ve profundidad a la mariposa. Incluso si ustedes quisieran, sobre la pasta, pueden recortar la mariposa y hacer otro tipo de efecto, ¿sí? Este es el uso que más le han dado. Les voy a enseñar una muestra que me hizo mi maestro, ¿sí? Con varios sellos y ceras. Aquí uso ceras, ¿verdad? Uso mosaicos. También tengo un mosaico mini que se vende mucho. Aquí uso uno de los damascos, mariposa. Sí, para ver que los sellos realmente se ven. Y quiero que vean que sí tienen una buena definición los sellos. Es importante que tengan una buena definición para que se vea muy bonito tu trabajo. Sí, aquí lo pueden ver. Pero igual ahorita que les volteé la cámara, van hirviendo todos los trabajos. Pueden trabajarlos también con pasta flexible, aunque a mí no me encanta la pasta flexible. Depende qué pasta flexible ocupes, porque la pasta flexible encoge. Ajá, miren qué pelos traigo. Porque encoge, ¿sí? Entonces no es como que, sí, sí, pasta flexible. No sé, yo tengo mis dudas. Por eso prefiero mil veces la pasta. Ahora, vean que aquí combiné, ¿sí? Lo que es mi hermoso vitral con madera, mi consentido hermoso vitral con madera y la pasta. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice aquí? La pasta das cuando está fresca es gris, pero cuando seca se vuelve blanca. Ahora, sí es importante que la sellen. Yo aquí la sellé con un porcelanizador, ¿sí? Para que se pueda limpiar. Y en la parte de acá lo hice como si estuviera cuarteado. ¿Qué sellos usé? Usé de letras y usé mosaicos, ¿sí? Simplemente fui jugando con la maleta. Y, bueno, para las que ya se están volviendo expertas en flotado, miren, aquí floté. ¿Ya vieron? Cuando puedas, dime, porfis, ¿qué sellas puedo usar en tela? Cualquier sello puedes usar en tela. Miren, solo depende, pues, la técnica que tú hagas. Bueno, cualquier sello que sea, sí, de bajo relieve. ¿Por qué? Yo, depende qué acabado quieras. Si tú usas este tipo de sello, tú lo que vas a llenar de color es lo gris, ¿sí? Pues, cuando tú lo imprimas, se va a ver el color y lo que se va a ver del color de tu playera son las letras. O sea, depende qué acabado quieras. Que se me hace a mí más fácil de ocupar los que ya tienen el alto para que te marquen. Y lo mismo que hice aquí, tú lo puedes hacer en tela. Ahora, si no quieres todas las frases, tapa con una cinta y solamente vas ocupando, ¿sí? La letra que a ti te guste por decir algo. Pastadas, no sé si tenemos, está en 55 pesos, pero de hecho creo que tengo el último paquete. Pero pueden ver qué bonito está. Y lo pueden hacer también con la polimérica. Ahora, acá tengo otra maleta. Ahora, miren, este es otro tipo de acabado con el elefante, ¿sí? Ahora, no vamos a ver técnicas hoy. O sea, no les voy a enseñar, por ejemplo, hacer este acabado, hacer el otro acabado. Les voy a enseñar cómo trabajarlos sobre diferentes superficies, ¿sí? Y de ahí ustedes pueden echar a volar su imaginación, ¿ok? Ya están los sellos nuevos. Sí, ya está todo. Me faltan atrapasueños y madera. A esos no sé por qué no los he subido. Miren, este de repente como que lo amo, odio. O sea, esta maleta como que la amo mucho y no la quiero dejar ir. Y como que otras veces me caigo. Y aquí hice también metalizados y este fue el bajo relieve, ¿sí? Es más, creo que acá tengo un elefante con el... ¿Qué le pasa a la moto? Miren, aquí están dos elefantes. Fíjense bien. Este va hacia abajo. ¿Vieron cómo la mayor parte del detalle va hacia abajo? Y aquí usé los sellos con pintura dorada, ¿sí? Que fue lo que hice sobre un platito de estos de las charolitas de unicel. No sé cómo se llamen en otros países. Donde te entregan la carne que son desechables o les llaman desechables. Solo que ahora sí no tengo ni uno. Lo voy a hacer yo sobre mi azulejo pequeño. Y entonces yo paso pintura, tomo mi sello, como les enseñé. Tomo mi sello y lo imprimí aquí con pintura dorada. Este es el mandala, pero se ve bien bonito mi mandala. La verdad es que, miren qué bonito se ve. Y vean acá, ¿sí? El sello. Y acá lo usé con igual pintura metálica. Mandalas, ¿sí? Y aquí estás, directo sobre la madera. Este no tiene ningún realce. Entonces, sí tienen muchos usos, sí. Sí tienen muchos usos. Y fíjense bien aquí. Quiero que vean estos dos elefantes. Uno es bajo relieve y el otro es alto relieve. Los dos son, bueno, una preciosidad. Ahora, la gente que trabaja con la pasta flexi... Con la pasta flexi... Con la pasta das, mis vidas. La gente que le gusta trabajarlo con la pasta das. Yo quiero que vean. Hay gente a la que le gusta no dejar nada sin... Sellar, sin que tenga sellito. A mí me gusta mucho cómo se ve. Aquí quise jugar a que se viera un pedazo ahí estampado. Así lo quise. Y aquí, bueno, pues llené de letra, de arabesco, ¿sí? Esta la trabajaron mucho en Mérida, me acuerdo. ¿Sí? De telgopor, ok. Sí, las de... Las que son para la comidita, ¿sí? Ahora, ya después yo les voy a hacer curso ya para trabajar las piezas. O sea, ya trabajar diferentes técnicas. Pero hoy van a aprender mucho y estoy segura que si ustedes son muy creativas, pueden desarrollar muchos trabajos con esto, ¿sí? A ver, déjenme pasar este para acá. Y les voy a enseñar ahora este cuadro con el mandala. Miren, miren este. Este está trabajado con pura pintura metálica. Ahora, también tengo por aquí mis ceras porque también las pueden trabajar con las ceras dactilares, ajá. También en lugar de dar el acabado con las... Como el video que les hice de las ceras, también lo pueden hacer. Y este es con pura pintura metálica. Los mandalas se ven muy, muy bonitos, ¿ok? ¿Han aprendido mucho? ¡Qué bueno! No, ayúdenme mucho dándole me gusta y compartiendo el video para que más gente aprenda a usar los sellos el día de hoy. Miren, este lo amo. Este tiene pelos de mi gata, perdón. Miren este mandala. Este se ve precioso. Es este que tengo aquí. Les he de decir algo y sí se los tengo que mencionar. Ahora, es más fácil trabajar con acabados grandes que con acabados más finos, como estos. ¿Por qué? Porque debemos de hacer presión homogénea en nuestra pasta para que esto nos quede así, ¿sí? Todo lo tengo en el álbum de fotos de sellos, mis vidas. Todos están ahí y traen su precio. Y medidas y precios, ¿sí? Y, obviamente, yo quisiera sacar 300 mil sellos más, ¿verdad? Pero, poco a poco, ¿verdad? Y, pues, miren, esta hermosidad que nos hizo el Inge para los sellos de las tarjetas de descuento. Anote y anote, dice Charon. ¿Ya vieron? Entonces, si tú por ahí quieres un sello chiquito y se puede hacer tu logo, pues, con mucho gusto te lo hacemos. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en secar la pasta DAS? Pues, es rápido. Yo la dejo de un día para otro, pero en secado tú la puedes trabajar un poquito fresca sin ningún problema. Pati, ¿verdad que tú hiciste unos cuadros muy bonitos? Bueno, mis vidas, nos vamos para acá a la clase. ¿Cómo ven? Para empezar a trabajar la pasta y empezar a trabajar sobre diferentes superficies con diferentes materiales. ¿Ok? Vénganse para acá. Ya saben qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues que se van a quedar sin ver. Van a ver poquito. ¡Hola! ¡Ah! Ya están por acá. ¿Cómo están? Sí, el logo se los puedo hacer. Pues, fíjense que no todos los logos salen. No todos. Miren, pues, aquí tengo una pasta que salió mal. Me voy a parar mejor. Creo que así paradita, porque si no, me da la luz. Miren. Ay, arroz con leche, qué bárbara, qué bárbara. Salió movido nuestro registro, entonces ya no me sirve la libreta, la voy a ocupar de este lado. Aquí tengo papel que, pues, es de scrap, se puede decir, porque es como grueso, un poquito como la cartulina. Porque quiero que vean cómo lo pueden trabajar sobre el papel para hacer, por ejemplo, pues, sus álbumes de scrap, sus cuadernos, alguna cosa ahí muy preciosa que ustedes le quieran agregar. Sí, lo pueden hacer con esto que les voy a enseñar. Yo tengo diferentes cojines de tintas, sí, pequeños. De hecho, yo vendo todo este paquete de tintas de colores. Si no tienen tinta de colores, lo pueden hacer con pintura acrílica. Aunque creo que la tinta por ahí te da un acabado más fino. Sí, puedes ver cómo no se corrió nada, nada de la tinta. Sari, ¿cómo estás? Entonces, bueno, pues, los colores más bonitos, obviamente, ya casi me los acabo. Vienen en estos mini estuchitos. De hecho, ahorita tengo disponible solamente un estuche. Vayan haciendo sus listas para que se las surte ahora que nos podamos abrazar y besar. Bueno, miren. Bueno, aunque no nos podamos besar y abrazar, pero igual. Vamos a tratar de usar un color un poquito oscuro. Vamos a usar, por ejemplo, el rojo. Vámonos con este color rojito. Ahora, mis cojincitos ya tienen tiempo, entonces, espero que no me queden mal, porque, miren. Sí, espero que no me queden mal el día de hoy. ¿Con qué los podemos hidratar? ¿Con la misma tinta de las tintas, sí? Entonces, los voy a poner acá, las tintas de las tintas, como cuando compras para los sellos estos normales de la papelería. Con eso, solo que tendrías que conseguir, tendrías que conseguir, ¿cómo se llama? El color que estás buscando. Bueno, déjenme ver si tengo aquí tantito adelgazador. ¿Cómo están? Escríbanme. ¿Qué andan haciendo, mis niñas? Pues, miren, le eché una gotita de adelgazador, nada más para hidratar ese cachito. Vamos a ocupar de estos pequeñitos, ¿sí? Para no extendernos tanto, o... No, miren, vamos a ocupar el de letras. Es que el de letras lo amo y lo adoro, la verdad. El estuche cuesta 300 pesos. Es de la marca El Sultán, ¿sí? Y trae 2, 4, 6, 8, 10, 12 tintas pequeñas. Mira, si tú vas a ocuparlo sobre papel, necesitas obviamente tener tu superficie bien durita. Y lo que vas a hacer es impregnar, ¿sí? Todo, 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 todo tu sello. Poquito más, poquito menos. Yo lo voy a hacer un poquito rápido por el tiempo. Y si ustedes hacen el tip que les dije de pegárselo aquí, adelante ahora. Si no, bueno, vamos a ponerlo aquí en una esquinita. Lo voy a presionar y sin mover, o sea, trato de que no se me mueva para ningún lado. Muy bien, Eida. Qué bueno que estás poniendo a Tencent. Yo lo que hago es que lo tomo y lo levanto, ¿sí? Miren, y así es como lo va a marcar. Obviamente tengo casi poca tinta, pero quiero que vean cómo les va a impregnar todo. Ajá, ¿ya vieron? Así es si tú lo quisieras trabajar sobre papel. En este caso es un sello grande. Si yo quisiera, por ejemplo, no sé, hice un sobrecito para una amiga. Miren, así tienen sus sets. ¿Qué es lo que van a hacer? Los van a separar. Sí, separan. Y entonces vamos a usar, este es mi favorito. Y entonces voy a impregnar todo, todo mi corazoncito. Bien, no importa, usamos otro color también. Y entonces yo le escribí a mi amor, que lo amo y que lo adoro, ¿sí? Ya vieron esta hermosidad. Y entonces yo me pongo, eso puedes hacer con el sello, sobre papel. Esto que estoy haciendo, igual lo puedes hacer sobre tela. Pero a ver, ¿cómo lo voy a hacer sobre tela, mis? Me voy a ayudar de mi azulejo. Voy a tomar pintura acrílica. Y déjenme tomar un pincel. Ay, Dios, aquí tengo un pincel a la mano. Miren, si yo quisiera, haciéndome un café. Ay, alguien me debería de hacer un café en mi casa, por favor. Por favor, fíjense bien. Si yo lo quisiera hacer con pintura acrílica sobre tela. Déjenme ver, yo tengo por aquí un pedacito de playera que les puede servir para que vean cómo es. Pues no está muy limpia mi playera, pero lo que quiero es que puedan ver. Ay, miren, aquí. Porque este es el playerita. O sea, este es, miren, sobre este pedacito de tela que tengo aquí. Les late, bueno. ¿Qué es lo que voy a tomar? No necesitan diluir, por favor. Necesitan tomar la pintura directa. Entonces voy a tomar mi pintura y sobre mi azulejo la voy a extender. Sí, voy a esperar a que no se me seque porque tengo el ventilador aquí enfrente. Y lo que voy a tomar es mi sellito. Sí, lo voy a impregnar bien, bien, bien. Y de ahí me voy a ir a mi papel. Ay, espérenme, es que sí se seca. ¿Ya vieron cómo se ve aquí? Sí se seca. Voy a tomar más pintura. Más pintura, más pintura. Sí. Tomo. Y vámonos para acá. Pero no quiero charcos. Si ustedes me ponen charcos, ¿sí? ¿Ya vieron? Si ustedes me ponen charcos de pintura, sí, se va a llenar. Pic. Ah, pic. ¿Alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? Ahora, otra que pueden hacer, pero esta les recomiendo que lo hagan con poquitita pintura, es que ustedes me van a pintar en la parte del sello directamente con la pintura sin diluir y van a presionar. Y así les va a quedar más fuerte. Depende el acabado que ustedes quieran sobre su papel, ¿sí? ¿Les gusta más con pintura? Pues depende el acabado. A mí me gustó mucho con tintas. Mucho, mucho. De hecho, por ahí tengo otras pinturas, tintas americanas, pero... ¿Quién sabe dónde quedaron? No, no es cierto. Entonces, si quieren sobre papel, sobre papel. Después incluso hasta puedes recortar lo que tú decores sobre papel. Ahora, si tú quisieras pintar sobre tela, que yo ya tengo aquí mi juego de baño, mi playera, lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo les repito, tengo el ventilador enfrente y es un poquito más difícil. Vamos a jugárnosla con este. Y estoy usando un color rojo, pues obviamente para que se vea. Vamos a tomar... Aquí pueden usar un poquito de adelgazador. Esto es para que no se seque tan rápido la pintura, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va sobre tela. Porque, pues también les he de decir, yo no soy experta en tela. Yo lo que quiero es que sepas todo lo que puedes hacer con los sellos. El sello se limpia con agüita y con jabón. Mira, qué bonito se ve. Lo que necesitas obviamente es que tu superficie esté plana, que no se mueva, que no tengas chipotes. Darle una solamente... solamente una vez, ¿sí? Porque si ustedes se ponen ahí a mover y a hacer, pues no nos va a quedar, ¿sí? Vamos ahora con el que sigue. Bueno, pueden ver que se imprimió muy bien sobre la tela. Esta es una tela de playera. Esta era una playera, pues ya viejita de mi hijo, que se volvió un trapito para mamá. Ahora, ¿cómo voy a limpiar mi sello? Bueno, como ustedes pudieron ver, mis sellos, estos son los míos. Este sí tiene pintura dorada, aunque está lavado. Y este está un poquito blanco de la pastadas, ¿sí? Pero el que usé... déjenme encontrar el que usé. El que usé para las letras de Love sí quedó rosa. Espérenme, espérenme. Ay, ya lo perdí. Ya lo perdí, ya lo perdí. Creo que quedó ahora blanco. Acá está. Este que fue el primero que utilicé, sí se le quitó con agua y con jabón, pero el color le va a quedar como cuando trabajas tu pincel. Lo importante es que no se pierda la figura, ¿sí? En este caso, como fue tinta, lo que puedes hacer es con un algodón y alcohol, lo puedes limpiar muy suavecito, ¿sí? Pero realmente con agüita y con jabón les vas a limpiar la pintura para que no queden feitos como los esténciles. Ahorita al final, pues, los podemos limpiar. Entonces, ese fue con papel. Ahora vamos a trabajar con la pasta. La pasta DAS viene en esta presentación de medio. Me parece que sí es de medio... El Inge me dijo. Es de medio Kilanshom. ¿Tienen dudas? Pregúntenme, pregúntenme. Yo me voy como gorda en tobogán. Ahora, ¿cómo abro mi pasta DAS? Yo voy a abrirla aquí al ras, ¿sí? Y tengan a la mano, tengan a la mano, una bolsita de plástico que yo no la tengo aquí a la mano, ya la tengo aquí a la mano. Miren, es como la pasta flexible. La pasta DAS es una porcelana, bueno, no una porcelana, es una pasta para moldear. Queda como cerámica fría, ¿sí? Realmente se seca y se deshidrata al aire. Entonces, es muy importante que la tengas totalmente cerrada cuando, pues, ya, ¿no? Tienes el pedacito que sacaste, ¿sí? Y después de que sacaste ese pedacito, por favor, la guardas. Yo les voy a enseñar cómo la abro yo, porque a mí me choca estarme peleando después con la pasta, la verdad. Así, y lo que voy a hacer es, con una espátula, voy a tomar, vamos a tomar poquita. En este caso, solamente este cachito. No voy a tomar más, ¿sí? Para enseñarles las diferentes altos bajos relieves. Hola, Lilia, ¿cómo estás? Uy, mi espátula, luego por eso no me duran. Que me cuesta trabajo poquito ver, porque yo las veo desde acá arriba. Y esto que está aquí, me vas a hacer el grandioso favor de cerrarlo inmediatamente y meterlo en una bolsita, ¿sí? Para que no se empiece a secar, porque ésta inmediatamente se empieza a secar, ¿sí? Y hay diferentes tipos de sellos. Bueno, ya que tengo yo así mi pastita, como pueden ver, hoy puse mi tapetito de pastita, ¿sí? Esta no es para que la estés, no es masa flexible, no. Así como está, ¿sí? Que está un poquito húmeda, vas a tomar tu rodillo. Me faltó el talco, necesitan harinita, ¿sí? Para que no se pegue. Yo no tengo harinita porque se me olvidó pedir del súper, pero lo voy a hacer lo más rápido posible para que no se me seque. Ustedes imagínense que le echamos talquito para que no se pegue. Ahora, lo que vamos a hacer, Mel, ¿cómo estás, Melcita? ¿Sí? La vamos a estirar. Volteo hacia el otro lado y la vamos a estirar. Ahora, depende de la superficie, la cual tú vas a cubrir es el tamaño de la pasta que vas a ocupar y eso, pues, lo vas a ir midiendo según, ¿sí? Según tu superficie. Ahora, es ir aplanando, pero no necesito una tortillita delgadititita. Ahorita les voy a explicar por qué. Es más, la vamos a partir en dos, porque quiero que vean la diferencia entre dejarla muy delgada y dejarla muy, muy gruesa. Si ustedes se fijaron, la corté con la espátula. No agarré mis manos y la fui arrancando ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, ahí está mi pastita. Y supongamos que tú te enamoras de la pastita y la empiezas a presionar mucho, mucho. Sí, a veces, pero a veces sí se pega. Entonces, hay que darles la indicación de que si se les llega a pegar, solamente agreguen un poquito de talco. Miren. Entonces, supongamos que tengo ya mi pastita bien estiradita. Primero, yo les voy a decir qué hago. Si yo tengo mi cajita donde la voy a pegar, yo no pego y después imprimo. Yo siempre imprimo primero, trabajo mi sello, mi mandala, lo que sea. Y ya que está todo a completa mi figura, obviamente estiro. Ahí va el camión. Obviamente estiro hasta que yo logro, ¿sí? Tener, pues, el tamaño adecuado de mi pasta. Si yo quisiera agregar, con un poquito de agua voy arreglando las uniones y van a ver cómo desaparece todo. Entonces, ya que tengo mi pastita ya con mi relieve, entonces ya la pego. Ajá. Pero yo prefiero que, porque qué tal que me equivoco y cómo vas a retirar y después se va a hacer un relajo ahí. Entonces, primero, trabaja la afuera. Esta me quedó muy delgada, ¿sí? Pueden ver. Incluso al momento de trabajarla se siente muchísimo más delgada. Y esta la dejé gruesa, pero de hecho la dejé muy gruesa. Le voy a dar otra planadita. ¿Por qué la quiero gruesa? Mínimo unos 3 milímetros, mis vidas. Porque lo que quiero es que me quede bien marcado mi relieve. Cuando es de relieve. Bien marcadito mi relieve, ¿sí? ¿Ya vieron? Saludos, Patti Robles. ¿Cómo estás? Espero que aprendan mucho, mucho, mucho. ¿Sale? Por lo menos, pues, es rápido lo que les voy a explicar. Ya para entrar bien, bien en detalles, ya daré los cursos ya privados para decirles como ya profundizar más en qué se hace y qué no se hace, ¿sí? Ahorita es como, ¿qué puedo hacer con mis sellos? Bueno, ahora se te va a llenar tu manita así de pasta. No te preocupes, te las lavas o con una toallita húmeda. Ahora, ya que tienes así tu sello, ¿qué sello quieren usar? Vamos a estrenar, ¿no? ¿O qué onda? Vamos a estrenar este. Ni he visto cómo queda. Vamos a estrenar el tenanguín. Miren, tengo mi sello. Ahorita van a ver. Tengo mi sello, lo voy a humedecer, ¿sí? Voy a humedecer mi sello, ¿sí? Un poquito. No está escurriendo, no está chorreando. Y sobre la pasta gruesa, lo que vas a hacer es presionar, ¿sí? Sin moverlo, y voy a empezar del centro, ¿sí? Hacia afuera. Y ahora voy con la otra mitad del centro hacia afuera. Disculpen que les venga el maremoto. Y tenango, ya dijeron que sí. Vamos a ver qué tal se ve. Y vamos a despegar. ¡Oh! Me desmayo del amor. Miren esto. ¿Ya viste qué bonito se ve? Queda totalmente marcado, ¿sí? Está muy bonito. Ahora, lo que sí marcan los sellos, como la máquina va haciendo un grabado, se marca este de fondo, ¿sí? Si a ti no te gusta, si a ti no te encanta ese fondo, vas a mojar tu dedito y muy suavecito puedes empezar a borrar. Que a mí no me afecta. A mí me gusta mucho, les voy a decir por qué. Porque si lo trabajo con las pinturas metálicas para hacer el esgrafiado, se ve más padre. Pero si tú quisieras borrarle un poco, pues solo con tu dedo, ¿sí? ¡Hola, Leti! Ahora, vamos a hacerlo sobre la pieza que nos quedó más delgada. Vamos a... Ahora, como la pasta das queda así, ¿sí? Si tú quisieras, por ejemplo, déjenme ver si tengo por aquí. Ay, miren, sí. Si yo tengo por aquí mi lata, miren, es más, esta es la lata del curso de cromo. La lata. Miren. Si tú quisieras forrar una lata o algo que tenga curva, pues este es el momento preciso para pegarla. Y la puedes trabajar, la puedes pintar fresca, ¿eh? No hay ningún problema. Obviamente, pues tendrías que tener un poco de cuidado, pero se seca muy rápido. Se seca muy rápido. Aunque yo les digo que la dejo de un día para otro. Miren qué bonita se ve. Ahora, ahorita les voy a decir con qué la van a pegar o con qué la pego yo. Mucha gente tiene pegamento extra fuerte. ¡Hola, señor Marcelino! ¿Cómo está? Entonces, hay gente que la pega con pegamento extra fuerte, americano, etcétera. Yo la pego con pegapedrería. Déjenme ver si tengo aquí en mi carrito. Pregúntenme cosas, mis vidas. Pregúntenme. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esta es pegapedrería o pegalentejuelas y fuera de Ruel. Tenemos pegapedrería que es con lo que pego cuentas, pego los metales a las cajas, etcétera. Y es extra, extra fuerte. A mí me gusta mucho. Entonces, con este lo pegas, ¿sí? Ahorita vamos a hacer una simulación de pegarlo sobre la pasta. Ahora, lo que quiero hacer es aquí. Sí, está bien bonito, maestra Fátima. No sé por qué apenas el inge se... Que les he dicho... Que, ay, de repente no nos da la vida para manejar todas las... hacer todos los cortes que queremos. Miren. Ahora, voy a hacer lo mismo sobre la pasta que quedó más delgada. Pero, miren, estoy dando la vida aquí presionando para que se marque bien, bien, bien el alto-bajo-relieve. Sí. Les gusta... Les digo, yo no estoy enamorada así que digas guau con los sellos. No me encanta. Miren. También se marcó muy bien, pero ¿qué creen? Sí se siente muchísimo más delgada. Yo creo que esta que está acá gruesa está más profundo. Miren. No sé ustedes cómo... Yo que lo estoy... O sea, yo que lo siento que la siento aquí porque, miren, vean, pues, puedes notar así que delgadito se ve. Aunque se ve también muy bonita, pero siento que no se marca todo. Incluso se llega a mover. Y de este lado, miren mis vidas. Sí, sobre vidrio. El pegapedrería sobre vidrio. Sobre lo que quieran. Mira. Tela no. No pegaría. O sea, sí pegaría sobre tela, pero ¿para qué quieres un pedazo de pasta y colgándote de la playera? Miren. Esto si lo quieres ocupar, te digo, sobre la pasta. En este caso, el sello de tenango, vamos a checar lo que les dije. Aquí la figura está realzada, pero cuando yo la trabajo en mi pasta, queda profundo. Entonces, este es bajo relieve. Y como pueden ustedes ver, las piezas quedan en espejo. ¿Sí? Mi venado ya no va. Ya viene para acá. Sí me gusta más grueso, ¿eh? A mí también, ahora me gusta muchísimo más grueso. Y bueno, si tú quieres, ya es, ah, por ejemplo, lo que les decía, la pasta se ve gris y ya seca, aunque esta está sucia, ya seca, se ve en color blanco. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer si yo quisiera darle esta forma como la mariposa que más o menos se ve como, como viejito? Bueno, tomas tu pasta y vas haciendo un churrito para que se vea como un pedazo de metal, ¿me explico? Y aquí le vas a enrollar y acá otro pedacito, ¿sí? Y la vas a pegar sobre la superficie que tú quieras trabajar, ¿sí? Le pones la pegapedrería. Tienen que tener mucho cuidado con la pegapedrería porque cuando seca no se vuelve transparente, sí se alcanza a ver que brilla. Entonces, mis vidas, si tú la quieres pegar aquí sobre tu lata y quieres que se, oigan, hay que hacer esto de tenango, miren nada más qué chula. Y tú quieres así como que, miren, de hecho, para hacer el churrito me cuesta más trabajo en la delgada. Entonces, tú quieres que se vea así, así como, como un parche ahí tenanguense, pues le hacemos así, mira. Se ve precioso, sí. Este sí te recomiendo que la dejes secar un poco para que vaya tomando la forma, pero mira qué bonita se ve. Y ya le pones unos como estoperoles aquí para que parezca un remache. Bueno, se ve padrísimo esto. Muchachas, tienen que echar a volar su imaginación y qué les parece si yo me doy a latar estos días de hacerles una lata así de tenango. Es que fíjense que todavía estoy pensando cómo hacerla de colores. Bueno, la voy a apartar, ¿sale? Y esta les voy a enseñar cómo la vamos a pegar en todo caso que la quisiéramos pegar. Y lo padre de la pasta, miren, cuando empieza a secar ya se empieza a hacer blanquita. Lo padre de la pasta, se me rompió mi uña, mis dios. Lo padre de la pasta es que te deja jugar un rato y a mí me encanta que se vea esto así como rotito, como viejito, ¿sí? Se ve padrísima. Bueno, vamos a apartarla y vamos a pegar. Si yo quisiera pegar sobre vidrio es lo mismo, si yo quisiera pegar sobre madera es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer si yo quiero cortar mi pasta? Hay dos maneras, a ver si no me regaña mi maestro, pero miren, yo lo que hago es si yo quisiera, por ejemplo, cortar, hacemos esto y cualquier cosa que haya que perfeccionar con agüita, con agüita, mis vidas. ¿Ya vieron? Y si no, lo que tú vas a hacer es sobre la superficie vas a tomar tu espátula, ¿sí? Y vas a cortar. ¿Ok? Ahora, no me encanta la espátula porque pasa eso. Tomo agüita tomo agüita, ¿sí? Agüita limpia, por favor. Miren, ¿ya vieron? Qué bonito se ve, qué bonito se ve. Si tuvieran cortadores, no sé, que yo quisiera solamente el círculo, si tienes un cortador, pues cortas la pasta y te queda la figura. Imagínense unos hermosos portavasos con esto, o sea, la verdad es que se me ocurren mil mil cosas. Bueno, ¿cómo la voy a pegar? Voy a tomar la pegapedrería, ajá, ay, perdónenme, y voy a aplicarla sobre mi pasta, ya me enamoré de la pegada. Eso es muchísimo, ahorita voy a regresar, espérenme, 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 porque eso fue un exceso de pegapedrería. Entonces, cuando le aprieten, le tienen que apretar con mucho cuidado. Lo pueden hacer con pincel, yo lo estoy haciendo aquí porque ya tengo la espátula a la mano, pero lo puedes extender con pincel, incluso con el dedo, no pasa absolutamente nada. Yo lo que te recomiendo es que primero pegues muy bien el centro y ya después, si ves que te hace falta, bueno, pegues en la orilla para que no se te levante absolutamente nada. Y sí, te recomiendo, me la dejes al ras, que quede gordita la capita, ¿sí? Y ya que está así, vas a tomar tu pieza y la vas a pegar en donde tú quieres pegarla. Obviamente, no estoy presionando de más ni nada por el estilo. La puedes dejar orear. ¡Ay, sí! Preciosa, Pati, no inventes, ¿verdad? En color azul. A ver, ¿qué dijo? Espérense, mis, hay tenango en un solo color. Sí, de hecho, quería hacer una, el blanco con negro se ve muy padre, pero como dices, blanco con azul marino también se ve muy padre. ¿Sí? Es como silicona líquida, no, pero también lo puedes pegar con silicón frío, frío, no caliente, frío. No, silicona no, pegamentos extra fuertes, incluso con pegamento blanco, pero si hubieras o tuvieras del extra fuerte, sería muchísimo mejor para que ya no se levantaran ni se movieran ni se pegara. Y también algo, la pasta DAS encoge muchísimo menos que la pasta flexible, pero encoge y ya pegado no permites que siga encogiendo, aunque vas a dejar que, ya estoy aquí jugando con la pasta, ustedes no deben de jugar con la pasta. ¿Sale? Miren. Ahora, hay otra manera también de usarlas con la pasta, por ejemplo, hay algunos sellos, déjenme ver si tengo aquí, no sé, por ejemplo, si este fuera de bajo relieve, sería diferente, pero ahora, fíjense bien, si tú tuvieras un sello con una figurita, tú puedes poner la pasta, ¿sí? La pasta y mira. Y entonces, ay no, pues que esta era una florecita, ¿sí? Entonces, vas a agarrar tu florecita, ay es más, miren, vamos a hacerlo con el, con el sello, ay pues con el corazón, por decirles algo. Yo tengo, pero es que este es de alto, necesitaría ser de bajo, o sea que fuera hacia abajo, pero lo voy a hacer con este. Entonces, yo trabajé así mi sellito, le metí la pasta, ¿ya viste? Y entonces, lo vas a recortar. Y si fuera, hubiera quedado al revés, o sea que hubiera quedado realzado, pues tienes una figurita que puedes pegar en donde tú quieras. Pero miren, hasta esto, para hacer fachadas, ¿sí? Queda padrísimo, déjenme. Mira. Y entonces, si yo quisiera en un pedacito de proyecto pegar un juego de ladrillos, lo puedo hacer. Ahora, otra forma, mis vidas, es con texturrelieve. Lo voy a hacer aquí mismo sobre la pasta que ya tengo. Si yo trabajara con texturrelieve, lo que voy a hacer es, fíjense bien, este es muy padre, con la misma espátula, déjenme ir por un trapito, aquí está, ah pues en esta playera. Miren, con la, con el mismo texturrelieve, no es gesso, es texturrelieve. Recuerden que el gesso es más líquido y el texturrelieve es una pastita sin aire, ¿sí? Que no contiene aire y que no sirve para hacer relieves. Entonces, mira mi amor, si tú quieres trabajarlo con pasta, lo que vas a hacer con tu pasta es extenderla. tienes que tener un poquito de cuidado porque la pasta no se adhiere tan fácilmente a la madera, ¿sí? Pero sin desesperarte, con mucha paciencia, esto también lo hice sobre la teja. Hay una teja por ahí que hice con sellos, ahí sí el staff me quiere traer la teja. Entonces, con mucha paciencia para que no se te esté levantando, me vas a dejar una capa gruesa, estoy dejando una capa gruesa, a lo mejor igual de gruesa que la pasta, ¿ya vieron? Que la pasta de arriba, o sea, esta. Entonces, miren, están aprendiendo mucho, están atentas, ¿verdad? Miren, así, que me quede bien, bien, bien. Y esta cuando haya secado no se va a caer, no se preocupen, pero así, vamos a dejar un pedacito así. Hola, Angelita, ¿cómo está? Mariel, miren, texturrelieve, ¿sí? Y entonces, ya que tengo mi texturrelieve así, voy a tomar mi sello y voy a presionar. Tiki, 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 tiki. Levanto con cuidado. Esto es lo que quería que pasa, esto. Si tú hicieras, es que les voy a enseñar ahorita la fachada, si tú hicieras una, una, pues un acabado viejo de una ventana, de una pared, de algo, se ve así, ¿sí? Ahora, no te preocupes, es que se quedó aquí en el sello, esto lo lavas con agua y con jabón y no le pasa absolutamente nada. ¿Ya viste cómo la misma pastita se sale? ¿Sí? Entonces, ahora de este lado voy a tratar de levantar más suave, mira. A mí me gusta mucho así, ¡ay! Ingecito, ¿me quieres pasar la teja? ¿Ya viste? Puedes aplicar un poco de pegamento abajo para que se adhiere el texto, pero realmente no le hace falta, mira, es solamente no retirarlo tanto. Pero a mí me encanta este acabado y este, ¿qué crees? Para hacer la teja, tengo unos tips muy bonitos y se ve, ¡ay no! Se ve padrísimo. Ahora, ¿qué hago para lavar mi sello, mis? Recuerden que el texto relieve se deshace en el agua. Este se deshace. Los pueden mojar sus sellos si no les pasa absolutamente nada sus sellos. Es foamy. No me los dejen en el agua tampoco, pero mira, si tú lo lavas con agüita con un pincel de cerda, inmediatamente se deshace todo. ¿Sí? Déjenme. Aquí rápido porque así las voy leyendo. Si tienen dudas, a ver, ¿tienen dudas? Las leo mis vidas que luego se me pasan los comentarios y yo veo que se están respondiendo entre ustedes. Pregúntenme en lo que yo le echo agüita aquí al sello. Sí, no le pasa absolutamente nada a mi sello. Obvio, no estoy usando solventes ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Cómo van? ¿Les gusta? Bueno, yo amo el texto relieve, o sea, amo el texto relieve con pasión y con locura. Lo amo. Miren. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer, si les gustó este del texto relieve, a mí me gusta mucho. Este me gusta muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Texto relieve es marca createx. Ay, perdón. Ahora, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Bueno, a ver aquí, vamos a marcar una plumita con el mismo texto relieve. ¿Cuándo usas los sellos con pasta DAS también se limpian? Sí, también se limpian. Quedan más blanquecinos, pero también se limpian. Con cualquier cosa que tú uses tus sellos, siempre límpialos. Tinta, pintura, agüita, todo, 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 ¿sí? Los sellos están en el álbum. No me sé el precio de todos. La verdad es que no me los sé de memoria. El de Tenango Chico está en 135. Miren, vamos a hacer, pues vamos a ver qué tal queda la pluma, ¿va? Con pasta francesa, qué padre, qué padre. Vamos a usar un poquito de pasta. Aquí lo que quiero hacer es una pluma, a ver qué tal sale la pluma. Ay, entonces en tela también lo pueden usar con sus pinturas de tela o las pinturas del taller mágico, ¿sí? Yo creo que así está bien de... Es una plumita, nada más es por saber cómo queda. ¿No creen que...? Mira, ya vieron estas plumitas de la atrapasueños? Nada más para ver cómo se vería. Si no, pues ya no lo hacemos. No, mira, pues ni se marcó. ¿Ya vieron? Que no se ve mal. Este me gusta más si lo hacen sobre la... sobre la pasta. ¿Ya vieron? Que no se ve mal. Igual dejando orearla un poquito más para que seque más y ya. Lo voy a dejar aquí tantito en el agua para que sigamos con algo súper padritsísimo que es hacer... ¿Cómo hago los sellos que parezcan mosaicos, mis? Este me encanta, me encanta, me fascina. Este lo descubrí yo de estar... Prueba error, prueba error, prueba error, la verdad y me gustó mucho el acabado. Ingecito. Déjenme ver si anda por ahí el ingesito. Miren, este es el que les decía que ustedes pueden tomar la pintura, ¿sí? del plato y volverla a poner. Este es un tip que pongan... Miren, les aguanta varias, ¿eh? Varias si ustedes quisieran o le pueden pegar maderitas también si ustedes quisieran, ¿sí? Déjenme ver si me vienen a ayudar. Estos son cuatro sellos que nosotros tenemos en Taller Mágico que son como mosaicos. Ajá. Déjenme ver, miren, aquí los tengo en mi canastita. Fíjense bien. ¿Dónde? ¿Me prestas el portarretrato de mosaicos? Tengo el blanco que es mío y el negro que hizo la clienta. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Ay, esto está fresco, espérame. No vayas a agarrar ahí, Violeta. ¿Cómo van? Miren, tenemos cuatro modelos de sellos. Todos son una preciosidad. ¿Sabes cuál no tengo el mini? El chiquitito. A ver si cómo lo piden. Ah, pero ya se cortó, ¿no? Ya. Miren, este portarretrato es de una clienta, ¿sí? No lo ha acabado por la contingencia y solamente nos faltan dos mosaicos que son los que están aquí que van a ir en color rosa, ¿sí? Es de mi clienta Silvia que es una chulada, Silvia y Pati, su hermana, ¿sí? Este tipo de trabajo se... Bueno, este tipo de pieza se trabaja con lacas. Ajá. Estas son lacas y de al final le ponemos poliéster. Lo único que tiene de pero este proceso es que se tarda dos días, ¿sí? ¿Por qué? Porque se debe de secar la pasta para aplicar la laca y después... ¡Ay, la teja, Inge! Gracias, Jazz. Y después se le debe de aplicar poliéster para que no se evapore en nuestro vitral, ¿sí? Entonces, quiero que vean pues que sí pueden hacer bastante juego con los sellos. A ver, díganme algo. ¿Sabían que se podían usar para tantas cosas? ¿Sabían, sabían? ¿Sí? Ahora, tenemos nuestros cuatro sellos. ¡Ay, ya se va a acabar la pila! Ahí tenía el 100. Bueno, ya aquí está conectado. La teja. Miren este sello. Este se... lo piden muchísimo... Bueno, no lo pedía nadie, Inge, la verdad, nadie lo fumaba. Y de repente ya todo mundo quería nuestro sello mínimo. Este mide tres centímetros y estos miden cinco centímetros. Déjenme... Les corroboro. Espérame, Inge, espérame. A ver, tengo... Este mide tres centímetros y este mide cinco punto cinco. ¿Ok? Les voy a enseñar la teja. Dios de mi vida. Esta es la teja. ¿Sí? Esta es la amada teja, mis vidas. ¿No qué, Leti? La teja, bueno, la hice cuando aprendí a hacer florecitas de pasta. Hay gente que va a decir, ay, mis, pues yo no sabía hacer nada con pasta. Aquí lo que hice, quiero que vean lo que les enseñé en la libreta porque era importante que se fueran pedazos de ladrillo. ¿Sí? Yo aquí lo que hice fue quemar el texturrelieve para que se viera este acabado así, chamuscadito. ¿Sí? Tiene puff. Este es un esténcil de reja, le hice una simulación metal y, bueno, pues estas hermosas flores de pasta flexible. Entonces, para este tipo de acabado, aquí lo que hice fue, gracias, mi amor, lo que hice fue aplicar texturrelieve y como es cóncavo, lo que hice fue poner mi sello, presionar y levantar suavemente, pero se ve muy diferente, sí se ve muy diferente el acabado a que si yo lo hubiera hecho con la pasta y Dios, ya se otaron la puerta. ¿Ya vieron? Entonces, es muy diferente trabajarlo como les enseñé aquí, ¿sí? Aquí, a que si ustedes lo hubieran hecho sobre la pasta y pegado un pedazo de pasta. Entonces, es importante, se ve muy hermosa, amo mi teja, fueron las primeras flores de pasta más flexible que hice y ya tenía este proyecto en mente, bueno, lo que me falló fue el puff, ¿verdad, staff? Que me falló el puff, pero bueno, no iba así el puff, pero igual se ve, se ve hermoso, ¿no? Bueno, pues también este igual les puedo enseñar cómo hacerla y la teja cuesta 20 pesos en el Home Depot, me costó 20 pesos, ya traigo yo, hermoso que está esto. Bueno, entonces eso fue con un sello que ustedes dicen, ay, pues qué sencillo, pero, pues qué sencillo, que se ve así y cuando pinta se ve como si hubiera caído eso, ¿sí? Entonces, después, este que se trabaja con las lacas es una cosa hermosa. Bueno, creo que este es como de las últimas técnicas. Yo aquí tengo laca vitral de la marca de pintar, tengo liso y tengo esmalte. La lisa es transparente y la que dice esmalte es opaca, como si fuera el esmalte de las uñas, ¿sí? Entonces, lo voy a agitar bien. Vamos a ver si me sale, si me sale. Les quiero dar como la técnica muy por encima, pero explicarles. ¿Qué fue lo que yo hice? Extendí mi pasta, ¿sí? La dejé secar, ajá, aquí tiene que estar totalmente seca la pasta. De hecho, voy a hacer una travesura, después le hago otro a mi clienta. La pasta das cuando seca, quiero que veas esto, la pasta das cuando seca es totalmente rompible, ¡ah! Es muy, el gesso no, porque el gesso es más líquido y se te va a pegar totalmente en el sello, por eso no trabajo sello. Ahora, pudieran hacer otro tipo de pasta está en casa, ¿sí? Entonces, quiero que vean que la pasta das cuando seca, ¿ya vieron? Es dura, pero deben de tener cuidado de cómo me la dejan secar para que no se haga como una tortilla. Deben de sellarla, ¿sí? O más que sellarla, saben que déjenla secar con algo de peso encima para que cuando seque no se haga como tortilla, porque si se hace como tortilla, después a la hora de pegarla cuesta un poquito de trabajo, por ejemplo, aquí hay unas que, miren, se hace como tortillita cuando se seca, ¿ya vieron? O como pastita cuando se seca, que no se ve mal, no, la verdad es que pueden hacer los mosaicos que ustedes quieran hacer un espejo, hay una clienta que hizo un espejo, yo por ahí creo que debo uno, pero pueden hacer unos espejos, pueden hacer un chorro de cosas. Entonces, nosotros vendemos estas micropipetas, lo que me gusta mucho de las micropipetas de Roel es que traen esta punta, que es yo supongo que la punta de algo que recortaron, pero es súper fina, ¿sí? Y entonces nos sirve para focalizar muchísimo nuestro vitral. ¿Qué es lo que vas a hacer? Haces tu pasta como ya te enseñé, extiendes, presionas, marcas, recortas, ya sea con tu espátula vas a dejar el cuadrado, que es exactamente el cuadrado que te da, ¿sí? la figura, ¿sí mi vida? Entonces así te va a quedar y si no la recortas con las tijeras, como tú quieras, las dejas secar un día, al otro día vuelves a agarrar tu pasta, se inclina un poco, pero aún si presiono no se rompe y aquí me voy a sentar un poquito para hacerte ver cómo vas a rellenar tu laca, ¿sí? Déjenme tomar un trapito porque si se derrama la laca se va a ensuciar mi mantela, entonces no me gusta, miren, vamos a usar, voy a usar la que es traslucida porque la de esmalte hay que mezclarla bien, 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 ¿sí? Entonces las lacas vienen así, son mezclables entre sí, o sea, puedes crear colores nuevos, ¿sí? Y lo que yo hago para destaparlas es tomar la tijera y quitar el taponcito, ya me deshago el taponcito, yo no sé si estoy mal, pero yo no lo vuelvo a guardar y entonces mi laca la voy a vaciar dentro de mi frasco, ¿sí estamos bien? Sí, ¿verdad? Dentro de mi frasco, ahora hay gente que no aguanta el olor, hay gente a la que no aguanta el olor, entonces tienen que tener cuidado con las lacas, son pinturas de vitral, yo no las, estas sí no las tengo a la venta, tal vez después las traiga a la venta en el taller porque hay muchas técnicas que trabajamos, el vitroglock, etcétera, etcétera, hay muchas que sí trabajo, pero como no es mi fuerte, es como un extra, mis lindas, un extra, déjenme ver si dejé por aquí mis alfileres, no se me desesperen, no me vayan a mandar a saludar a mi mamá, ¿cómo van mis niñas? ¿están aprendiendo mucho? Espero que sí, que sí estén aprendiendo mucho, yo a dónde dejé el alfiler, es que tenía aquí los dos alfileres y como llegó mi torbellina, como llegó la torbellina, creo que los alcé, aquí está, aquí está mi alfiler, discúlpenme, miren, solo por rectificar que está destapadito o por lo menos que tiene el grosor del alfiler, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con mi mosaiquito? Bueno, pues vas a tomar tu laca y vas a empezar a pintarla toda ella, toda ella, si tú tuvieras otra pipeta más ancha, pues adelante, ahora, lo ideal, quiero que veas esto, es que tú dejes caer la gota y extienda, pero si te quieres ayudar con la punta, pues adelante, este color, según, es color, uva, color uva liso, y entonces, te vas así, con todos tus vitrales, vas a hacer este color, yo quería un rosa mexicano, pero creo que me equivoqué de frasco, pero mira, ¿sí? Entonces, puedes ver, obviamente, la laca, cuando seque, se va a hacer totalmente traslúcida, si tú quisieras, y eso es ya, si tú quisieras, puedes tomar un pincelito, y esta, para limpiarla, sí, solamente, sí, porque les voy a hacer examen, solamente con solvente, yo tengo el solvente, para laca tipo vitral, igual de la marca Pintar, de hecho, este, para limpiar esténciles, es la maravilla, y ya si tú quisieras, bueno, pues lo puedes extender con el pincelito, para crear un poco más de, un efecto traslúcido, si tú quisieras, ¿sale? Si no, déjalo así, esto se va a hacer totalmente transparente, ahora, ¿qué pasa? Ay, Violeta, las micropipetas, sí las vendo, te cuestan 20 pesos, o 18 pesos, Zanerol, estas sí las, sí las este, sí las vendo, las lacas no, porque sabes que también, tienen un tiempo de, aquí hace mucho calor, y se me van a evaporar muy rápido, entonces, sí se las vendo, sobre pedido, y también hay lacas, o sea, también hay vitrales, mi vida, también hay vitrales, de la marca de Createx, solo que no los, no los saqué, pero también manejo los de Createx, son hermosos, ¿ok? ¿Qué revolvió? No, no revolví nada, solamente estoy aplicando pintura de vitral, ¿sí? Bueno, pásame, ya que estás aquí, Ingecito, creo que tengo vitrales de Createx, ahí en mi, en mi mueble, que no uso Inge, lo puedes abrir, este es esmalte, vamos a abrirlo, para que vean cómo se ve, y es que tengo muchos vitrales, y tengo muchos colores, ¿qué está haciendo mi nena? ¿eh? ¿qué está haciendo mi nena? Es que el Inge, les voy a decir por qué hay un ruido, el Inge está haciendo otro mueble, ya les voy a presumir Inge, ya tienen su boleto para la rifa, ay no, ¿qué estoy haciendo? Este es de acá, miren, solo se pinta con laca, acuérdense que es pintura de vitral, esos dos, esos dos estuchitos Inge, ¿esto? sí, esos dos estuchitos, este lo voy a apartar, porque lo tengo que acabar del color, sí pueden usar dos colores, sí, sí pueden, incluso los pueden mezclar entre sí, pintura acrílica, los mosaicos, claro, yo lo que quise hacer, es un efecto traslúcido, miren, miren, aquí tengo todas mis lacas, ¿ya vieron? todas mis lacas y mis micropipetas, y todo el show, pero no tengo, no, no tengo ahorita de Créatex, seguramente tengo ya vaciadas las de Créatex aquí, en las micropipetas, segura, miren, tengo amarillos, tengo azules, morados, y las pueden revolver entre ellas, pero la verdad es que se secan muy rápido, incluso hay otras hasta con glitter, pero estas ya son para otras técnicas, de hecho, estas de glitter, son para el, el mosaico, miren, las de glitter, fueron para el de sirena, ¿se acuerdan del vitroblock de sirena? bueno, no las quiero revolver mucho, ¿sale? aquí lo importante, de por qué trabajo con las lacas, con las pinturas de vitral, es para que se vea un efecto traslúcido, para que se vean como mosaicos, con la pintura acrílica, no se logra tanto ese efecto, ¿sí? déjenme bajar esto, para que no se caiga, ¿cómo van mis vidas? ¿sí? ¿van bien? se puede con goteros, claro, se puede con goteros, incluso Mayra, se puede de aquí, podrían vaciarlo de aquí mismo, si tú gustas, con el mismo gotero, como haces, y lo extiendes para acá, aquí no es tan complicado, ¿sabes por qué? porque donde sí necesitas la micropipeta, es en el vitral, en el que les hice del vitroblock, pero aquí incluso, es lo que quiero enseñarles, tú podrías vaciarlo un poquito, directo sobre la pieza, ¿sí? y con un pincel, lo vamos a extender, ya lo enjuague ahí un poquito, en el solvente, y también hay laca transparente, tú puedes diluir tus colores, y puedes hacer los colores, que tú quieras, pero ese ya es meternos en las lacas, yo lo que quise lograr, con las lacas sobre la pasta, es un efecto de mosaico, tú podrías pintarlos, con pintura acrílica, por supuesto, todos los sellos que tengo, los tengo pintados, con pintura acrílica, Michi, no te vayas a subir, porque te vas a llenar, de pintura de vitral, ¿eh? mire, ay, ahí fue demasiada, demasiada, demasiado, pero bueno, ahora, después de que le pones la laca, ¿sí? después de que le pones la laca, ¿qué es lo que vas a hacer? la vas a dejar secar un día, 24 horas mínimo, por favor, ¿sí? y vas a pintar bien toda la orilla, ¿sí? vas a dejar que seque muy, muy bien, ¿por qué? porque después de esto, como el vitral es base alcohol, se acaba evaporando, entonces, para proteger tu mosaico, lo que vas a hacer, es, eh, ponerle una capa de poliéster, ahora, ¿quisieras hacer un degradadito? sí, sí se puede, mira, incluso aquí, si yo quisiera obscurecer algún lugar, mira, puedo hacer esto, o sea, puedes combinar, si pudieras hacer con varios verdes, del centro hacia afuera, o sea, esto es para que tú, vuele tu imaginación, y hagas así como que degrada, sí, yo también quisiera hacerle muchas cosas, muchas cosas, miren, y puedes combinar colores, sí, también puedes combinar colores, tengo verdes, tengo azules, lo que ustedes quisieran, entonces, ya que secó, lo deja secar un día, y le aplicamos poliéster, dice, con patina, haciendo un degradito, y aplicando poliéster, al final podemos lograr el mismo efecto, no, porque no te queda, esto que te está dando el vitral, esto que te está dando la pintura de vitral, no te lo da la pintura acrílica con poliéster, sí, si tú le aplicas poliéster a la pintura, no te lo da, hice las pruebas, créanme, y pregúntenle al staff que estuve ahí, prueba error, y me tardé, no, esto que les estoy enseñando, ustedes van a decir, ay mis, pues qué simple, yo me tardé varios meses, haciendo mis pruebas, para lograr mis mosaicos, porque, yo vi cómo hacer los mosaicos, con otras técnicas, y con cosas que no tenemos a la mano, y yo dije, cómo puedo lograr mis efectos, obviamente, pues sería cosa de hacer, una línea más amplia, de mosaiquitos, sí, con flores, otras cosas, pero imagínate, que puedas hacer el tenango, también con esta técnica, por ejemplo, dónde quedó mi tenango, ya se me perdió, acá está, sí, no sé, no, esto ya es, como ahorita, que está saliendo aquí, en mi imaginación, aquí, no lo puedes usar, esto sí, te lo voy a decir, no puedes usar el vitral, sobre la pasta DAS, fresca, no se adhiere, te lo va a repeler, repeler, y olvídalo, solamente lo voy a hacer, como muestra, sí, cómo podrías trabajar, toda pintarla de blanco, y de repente, por ahí, hacerle unos efectos, con la laca, es que la laca, tiene ese efecto, traslúcido, que no te lo da, la pintura acrílica, con poliéster, sí, ahora, si tú vas a hacer, déjenme tapar, bueno, lo voy a pasar para acá, ahorita que acabe, ya lo, lo limpiamos, lo que quiero ahora decirles, es, todo lo que puedes hacer, con este tipo de, de piezas, si tú la quieres pintar, con pintura acrílica, sí, puedes pintarla, aunque esté, un poco fresca, ok, entonces, por ejemplo, si yo quisiera, darle un acabado, no sé, este es el color, que encontré, no, no crean que, y tú quisieras, comenzar a pintar, puedes hacerlo, aunque mi, mi pasta, no esté totalmente seca, miren, no sé, que no quedó tan mal la pluma, eh, de decirles, entonces, tú ya puedes tomar, y pintar como tú quieras, y para ocupar, las ceras, o las metálicas, lo que vas a hacer, es, dar una base, de negro, yo tenía pintura negra, no, acá, me voy a servir, un poquito de pintura negra, como van, díganme sus dudas, el color rosita, se ve más brilloso, lo que pasa, es que este es esmalte, en la línea de pintar, de los vitrales de pintar, tenemos diferentes acabados, en los vitrales, este es laca, tipo vitral, liso, liso, quiere decir, que es totalmente traslúcido, y el que dice esmalte, es como un esmalte de uñas, quiere decir, que es más opaco, como si fuera tu esmalte, mira, incluso ahí en la tapa se ve, y también hay rugosos, estrellados, hay diferentes tipos de esmaltes, entonces, este fue esmalte, perdón, de lacas, y este fue el liso, totalmente transparente, y son mezclables, les repito, son mezclables entre sí, pero ves como ese efecto, no te lo va a dar la pintura, con el poliéster, por ejemplo, aquí que le pasé una capita de pintura, no logras un efecto traslúcido, ¿sí? o sea, es muy diferente, entonces aquí, lo que voy a hacer, que mis, yo como uso, mi cera, así como uso, mis, mis cosas, miren, ya dejé el pincel afuera, ay, verdad, pero que no, ya lo metí ahí, bueno, voy a ocupar este pincel, que tengo aquí afuera, ustedes pueden pintar su pasta, con un pincel duro, o con un pincel suave, como gusten, traten de no usar el del flotado, por favor, porque lo que necesitan para hacer un acabado metalizado, y esos que se ven padrísimos, es que tu superficie se vea negra, y necesitas entrar bien a todos los huequitos, a lo mejor no de cerda, porque fíjense que puedes llegar a maltratar la pasta, si todavía está, si todavía está fresca, ¿sí? Pero estoy tratando de tener cuidado, porque de repente en la cámara no se ve, pero estoy tratando de tener un poquito de cuidado, ¿sí? A la hora de pintarla, de no tallar, ¿me explico? Entonces, vamos a pintar, ¿saben qué? Si no tengo secadora, pero ahorita en lo que seca esto en tres patadas, las voy a leer, ¿sí? Oigan, se me antoja un cafecito, y sí, fíjense que no tomé cafecito en la mañana, el ingesito me, estoy pintando sobre la laca, ¿eh? No pasa nada, lo estoy haciendo todo aquí, porque le voy a pasar pintura metálica y cera, entonces hoy me paré un poquito más tarde, jugué con violeta, ¿ustedes qué han estado haciendo? Yo traté de bajarle la revolución al trabajo, de disfrutar lo que Dios me está poniendo, y tengo por ahí noticias mañana que darles en la chisma, no tan agradables, ¿verdad? Bueno, no es que no sean agradables, es parte de todo este, este merequetengue de la contingencia, pero, pues la verdad estoy contenta de poderles tener estas clases que hace mucho tiempo que quería, espero que ustedes la estén disfrutando tanto como yo, y que aprendan, que se den a la tarea de crear, este, miren, seca de volada el texturrelieve, lo único es que el texturrelieve no queda tan duro como el geso, pero el geso se te va a pegar al sello, y el texturrelieve, miren, es hasta cierto punto poco flexible, pero el lacado es totalmente diferente que si yo pusiera mi stencil y aplicara el texturrelieve, ¿sí? Espero estar aclarando todas sus dudas, mi vida, todas sus dudas, y les digo, lo de los mosaicos, sí me tardé tiempo en lograrlo, hice prueba-error, prueba-error, la verdad es que hasta que, porque yo vi, o soñé, ya ni me acuerdo, pero vi ese acabado, y yo dije, yo lo tengo que lograr, y la verdad me gustó mucho, no lo he desarrollado, ni lo he exprimido tanto como yo quisiera, pero, pues yo te estoy poniendo las herramientas para que tú eches a volar tu imaginación, si no tuvieras las lacas, la verdad es que no sé con qué otro efecto lo podrías lograr, ¿sí? A mí me gusta más así, y las lacas, les repito, sí las, sí tengo a la venta sobre pedido, porque al final, pues somos distribuidores de las marcas, ¿no? Me voy a sentar un poquito, ay, es que no tengo secadora, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué me falta de enseñarles? ¿Qué me falta de enseñarles? A ver, vamos a repasar mis vidas, ya vimos el sello con texturrelieve, o sea, pones tu texturrelieve y con el sello, pero este tiene que ser de alto relieve, por ejemplo, voy a hacer unos sellitos de mosaico de alto relieve, ¿sí? luego puedes hacer con tus sellos imitación mosaicos, mosaiquitos, ¿sale? Esta, ¿se acuerdan cómo fue? Pasta, dejo secar, aplico vitral, dejo secar otro día, y aplico poliéster, y dejo secar, por eso este no es tan barato, mis vidas, porque se lleva un chorro de días de trabajo, después tenemos, este que es muy sencillo, aquí solamente la pegué, extendí mi pasta así grandísima, con mi rodillo, apliqué la pasta, pero aquí, pues vean esta, vean esta maleta, esta la verdad es una chulada, una chulada, ¿ya vieron? Ahorita estoy dejando secar, para aplicar cera y metálica, después, más déjenme ponerla aquí, para que le dé el ventilador, después tenemos, ¿cuál? Bueno, esta fue, con unas ceras también, esta fue la muestra, cartón, el, el sello, pues sí, es igual que el papel, lo mismo, única diferencia es que es más grueso, después, bueno, sobre papel, aquí está, ¿sí? Sobre papel, después, este para que parezca, espérenme, este para que parezca así, rotito, este tiene pura metálica, ¿sí? pura metálica, que les digo, yo no he exprimido tanto, como yo quisiera, hay una caja que vendí en Mérida, que hice en esta misma caja redonda, pero hice este mandala, y este mandala, como esto queda así abajo, ¿sí? que es el cuadro que tengo acá, espérenme, de esta les voy a subir foto mañana, porque esa caja la hice con vitrales, ¿sí? con puro vitral, ¿qué fue lo que hice? pinté de blanco, y en cada huequito fui aplicando colores de vitral, de pintura vitral, ¿sí? y al final apliqué el poliéster, que les he de decir, que se ve como si fuera un mosaico, es que no, no tiene, y este por ejemplo, bueno, pues no se presta tanto, porque son más pequeños, ¿sí? bueno, ¿cómo vamos? bien, ya repasamos ahí todo, bueno, aquí tengo las ceras, metálicas vamos a usar, a lo mejor un color que se vea, que se vea, que se vea, dorado puede ser, no, un plateado, el plateado siempre se aprecia muy bien, el plateado, aunque el dorado les gusta mucho, pero vamos a hacer con plateado, y en las ceras vamos a hacer con la dorada, tengo, miren, tengo varias ceras mis vidas, a ver, vamos a ver qué dorado, qué dorado es, tengo un dorado, este, no, este es bronce, el vintage gold, este es dorado, dorado, hace rato, dice como a las 9, 10, ¿qué hora es mis vidas? este dorado, miren, esta cera, vamos a usar esta cera, se puede usar los sellos de scrap, ¿cómo? pues sí, puedes usar los sellos de scrap, de hecho, podríamos hacer muchos sellos para scrap, pero las scraperas, no sé, yo siento que a las scraperas les gusta gastar mucho, o sea, necesitamos mil herramientas para, scrap oigan, bueno, a ver, vamos a ver si ya seco esto, pues ya seco un poquito más, lo que pasa es que, necesita estar muy seco, sí, bien, bien seco, chicos, ¿me pueden pasar la secadora? es que como hice pruebas, me está haciendo el Inge un mueble, para poner las lámparas, estuvimos haciendo pruebas, pero, ¿qué tal les gustó la luz? a mí me gustó mucho, 10, 37, ya déjenme apuro, si no, imagínense, ahí 20 horas hablando, oigan, pero aprendieron muchísimo, díganme que sí, chicos, ¿me pueden pasar una secadora? no sé dónde está mi secadora, no sé dónde está mi secadora, me pasan una secadora, una secadora, Ingecito, no sé por qué no está mi secadora, rescata las michis, ah, y es que bañé a mis michis, mis vidas, las bañé, y el Inge intentaba secarlas, y le dije, olvídalo, van a salir corriendo, ayuda para Adri, ay, gracias, oigan, miren, esto ya casi se seca, ah, los suyos de scrap para la pasta, no sé, hoy estamos hablando de los sellos de taller mágico, yo supongo que si tienes sellos que tengan relieve, también se pueden usar para la pasta, ¿a dónde la podemos enchufar? ah, mira acá, acá, espérenme, espérenme, sí, si tienes sellos para con relieve, pues úsenlos, hay unos que no vienen tan altos, o sea, no tienen tanta altura como estos, se alcanza a ver ahí la altura del besito, sí, y entonces, pues si no tienen esa altura, no sirven, ahí va el aire, pregúntenme, 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 bien por la luz de la clase de hoy, sí, a mí también me encantó la luz, si yo les dijera todo lo que tengo aquí arriba de mí, se mueren de la risa, ¿verdad inglesita? pero el Inge estuvo muy, muy preocupado hoy por la luz, y me gustó mucho, está muy bien, muy bien, sí, el Inge ya nos va a hacer aquí, y también ya nos va a hacer la estructura para que esto, no tiemble de miedo, acá en Argentina, son las 139 horas, ¿cuáles son esas? ¿cuáles son esas Lorena? dime, pues mil usos, exactamente, ah, miren, y aquí, les voy a enseñar, y aquí, ¿qué tal? ah, ya salió todo lo blanco, bueno, yo tengo muchas clientas que les he dado mucha lata, y les hago que pinten hasta tres veces, porque cuando vamos a hacer esto, al igual que en las molduras, no te debes de dejarme nada en color blanco, ¿sí? pero ustedes imagínense, soy scrapera, no sabía nada, no scrapera, ¿saben qué? yo tengo un buen de stencils, que si yo fuera scrapera, uff, uff, ahora te voy a decir algo, cuando yo empecé a meterme en lo del scrap, un poquito, que fue hace ya bastantes años, la verdad es que las herramientas, pues tienen, pues un costo, la verdad es que cada herramienta, hay herramientas para todo a mis vidas, y yo, pues todo lo meto aquí en la láser, incluso, los papeles, miren, las perforaciones, los papeles, las hojas, miren, aquí era un letrero de Happy Easter, que era de, de, de Pascua, y la verdad lo corté con la máquina, ¿ya vieron? entonces, bueno, pues qué les digo, y entonces empecé, ¿qué quiero? no, dije, no, 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 Adriana, saca la inversión que tienes ahí, y no me metí en el mundo del scrap, aunque, hay mil stencils que te sirven para el scrap, para hacer las tags, para hacer letreros, para hacer, bueno, y los sellitos, sobre el mismo papel, lo puedes hacer, tarjetas, lo que tú quieras, mi vida, bueno, vámonos ya con lo último, mis vidas, porque si no, vamos a acabar mañana, voy a tomar pintura metálica, voy a agarrar color plata, porque se va a ver más sobre el negro, pero en realidad puedes usar cualquier color metálico, por ejemplo aquí, ay, espéreme, espéreme, ay, estos son puros metales, bueno, metálicas, no son ceras, esta es pura metálica, dorada, cobrisa, oro, sí, entonces quiero que vean los diferentes acabados, y por ejemplo, con el elefante que hice yo en la maleta, lo que hice fue, dar primero el fondo, esta, para que se fiera, se viera como cobre, oxidado, según yo, primero le di una base en chicle, después metalice, ok, ahora, voy a tomar mi pintura con un pincel de cerda, estoy tomando un alargo, pero puede ser, puede ser tu pincel para stencil, este si lo tengo de venta, me gusta mucho, tiene un poquito más de holgura, los stencils en scrap, no, mi amor, pues hay lo que tú quieras, con texturas también, hay de, tengo corazoncitos, caritas de Halloween, bueno, tengo papeles de scrap aquí escondidos, que no me oiga el inge, y les haces el acabado que quieres con los stencils, y con los sellos también, miren, cargo, descargo, si, ahora, está descargado, fíjense, a tal manera, bueno, aquí se ve mejor, a tal manera, que no me está pintando, si no me está dejando suave, el acabado, si yo lo recargara más, me va a pintar, y yo no quiero que me pinte, quiero que sea un cepillado, un pincel seco, suave, las que pintan cerámica, saben, ahora, vean cómo estoy presionando, no estoy, si, nos amanecemos, ay, vamos a, oigan, una clase noctuna, ni me den ideas, vamos a empezar, de aquí para abajo, voy a hacer pincel seco, de aquí para arriba, hacemos cera, si, entonces, súper suavecito, vamos a hacer, esta es la cosa más fácil del mundo, mis vidas, para usar los sellos, pero la cosa más fácil, estiré pasta, presioné mi sello, pegué, pinté de negro, y ahora vamos a metalizar, espérenme, porque capaz de que me enamoro, y yo lo estoy haciendo a través del celular, espérenme, ay, vean esto, a ver si se alcanza a ver, lo metálico, si, lo que tienes que hacer, es no dejar que se pierda, el fondo negro, para que se alcance a ver, como metálico, yo espero que de verdad, se vea lo hermoso, que se ve en mis ojos, ahora, supongamos, supongamos, vamos a darle otro acabadito, ahorita hacemos, pero bien cenas, y con café, ándale, sí, 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 como así nada más, a mí se me antoja ahorita, un huevicho, un huevito estrellado, con tortilla, mi mamá me hacía huevito estrellado, con tortilla, como lo extraño, como lo extraño, vamos a darle otro acabado, un poquito con otra, no, no limpia el pincel, solo quiero una pequeña combinación, y con las metálicas, las que tienen centellantes, y las de Cratex, o las de Brilla Color, o la marca que tú tengas, sí, incluso hay una, que yo tengo de Prima, de la marca de Prima Marketing, que es una Opal Maggi, que sí es la línea, y es un acarado tan bonito, que de hecho es tornasol, ya vieron qué bonito se ve, la paz de la noche, sí, no hombre, yo feliz, miren, mira, Michi, no te subas, entonces pueden ver el acabado, con la metálica, se ve padrísimo, sí, que es todos los acabados, que vimos muchos, lo hacen con esta, y puede hacerlo con acrílicos, con lo que tú quieras, ahora vamos a aplicar la cera, recuerden que la cera, es apenas tocando, vi unos videos, de unas americanas, que así miren, tras, no casi me desmayo, con las metálicas, es otra cosa, Klaus, no sabes, pero la cera, también se ve muy bonita, aunque si no tiene ceras, usa metálicas, no pasa nada, y la metálica, es más accesible, apenas voy a frotar, no, 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 la cera, bueno, puedes ver el acabador, ay, no, 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 ese sello es tenango, sí, con este estamos haciendo, las prohibichis, a ver, quiero que vean, cerca de mí, cómo va, cómo empieza a verse, el dorado, ay, no, ya vieron eso, ya vieron eso, y parece metal, y esta es la cosa más fácil, esta es la que más usan, con los sellos, huevo ahorita, pero es que yo me duermo, como a las 3 de la mañana, Naren, quiero un huevo, quiero un huevo, y luego yo pensé que tenía salsa verde, y no tengo, bueno, entonces, qué cena, desayuné pan tostado, no inventes, y comí, qué comimos hoy, déjenme buscar una cera, que acabo de comprar, bueno, miren esta cera, a ver, qué comimos, pechugas rellenas de espinaca, y filadelfia, hice espagueti, con poquita salchichita, pepino, lechuga, y agüita, el inge hizo agüita, de horchata, miren, el acabado con la cera, ya sé, mis vidas, miren, y es de poquito en poquito, oigan, imagínense un tenango, con puro color así, encendidón, sí, pero tu base puede ser, o negra, o chocolate, también con el fondo, chocolate, la verdad es que se ven padrísimas, los sellos en la pasta, sí, la verdad me gusta mucho, miren, quiero que vean la diferencia, no, no es brush iron, esperen, es all silver, entre la metálica plateada, y la cera plateada, déjenme ver si la tengo aquí, aquí está, ya tiro, y yo acabo de comprar una, mi amiguita Diana, le compré una, que no me llegó, que se llama rose gold, creo que es esta, porque de hecho, amiga, se le cayó la etiqueta, o sea, ahí te encargo, no, este es blanco, y este es cera blanca, miren, esta cera la acabo de pedir, no está en los videos que les hice de las ceras, porque apenas la pedí, pero este es cera blanca, vamos a ver qué tal se ve, es la té, ay, ay, me enamoré, me pasé, pero bueno, ay, no me encantó ahí, pero bueno, es cosa de probarla, esta se le está saliendo el relleno, amiga, ojalá me la quieras cambiar, esperen, es que hay una cera, ay, ya está, esta, esta, la cera es hermosa, miren, esta, esta rosa, te acuerdas de esta, Eren, ay, qué cosa tenemos, ahorita les voy a enseñar la diferencia con el plateado, bueno, ya nos estamos enamorando aquí de las ceras, que no era de eso el video, pero bueno, ay, ya vieron esto, no hablemos de comida, porque el baby me pondrá a correr, ah, no, miren, por ahí en el video pasado me preguntaron que por qué no podía pintar cuando yo estuve embarazada, déjenme les platico mientras abro la otra cera, bueno, si no quieren saber, pues tápense los oídos, cuando yo estaba embarazada de Violeta, tuve la presión muy alta, entonces tuve muchos mareos y náuseas, y no podía yo pintar, no podía enfocar, estaba tan mareada que cuando yo tomaba un pincel, aparte que me daba náusea hasta oler la pintura, cuando estuve mucho tiempo con la presión alta, entonces me era muy difícil pintar, porque no enfocaba bien, no veía bien, bueno, no un relajo, y cuando pude pintar, por ahí hay videos en YouTube que tuve la oportunidad de hacerles embarazada, pues eran esos momentos de lucidez, y luego lo que sí hice, porque no me pude estar quieta, fue tejer, eso sí, ahora vamos a ver la diferencia un poquito entre la metálica plateada y el All Silver, que es una cera metálica plateada, bueno, este, sí, es plateada, miren, son acabados totalmente diferentes, pero son muy, muy padres, miren, no se alcanza a apreciar como yo lo veo aquí en mis ojitos, sí, pero el acabado de la cera es muy bonito, a ver, vamos a ver, si la alejo un poquito, pues se ve precioso, ya vieron qué bonito es esto, entonces, si tú trabajas así tu pieza, pues así te la echas toda, con metálicas, como dijeron por ahí, con tabal, con tabalera, como si fuera talavera, aquí en México, hay unos acabados de, de, de un, de Puebla, que es talavera, después les harí, les iré enseñando, chicas, hemos terminado el día de hoy, el sello de Tenango, 135 el chico, 240 el grande, este es el grande, déjenme enseñárselos, este es el grande, que mide 15, y el chico mide 10, y el, los otros no me los sé, voy a voltear la cámara, déjenme ver si puedo voltear la cámara, porque se cayó el tripié, pero igual, y las puedo poner acá, entonces, para despedirnos, sí, les late chocolate, para despedirnos, darles las gracias, estuvo muy increíble, gracias por, por verme, por aprender conmigo, espero que hayan aprendido mucho, aunque si no aprendieron, me voy a desmayar, que dijeron, ya se fue, ay miren, este lo dejé secando aquí encima del, ya ven como la pasta se va haciendo blanca, lo dejé sellando encima del tripié, déjenme ver si puedo sacarles el tripié, aquí, espérenme, para ponerlas aquí, enfrente de mí, y poderlas ver, y voy a, voltear la cámara, que hasta la escalera, pusimos aquí, sí, me ven ahí, como, me hice mis dos colillas, ¿cómo están mis niñas? bueno, pues espero que hayan aprendido muchísimo, me gustó mucho enseñarles, hay muchas técnicas para usar con los sellos, déjenme sus dudas, yo les contesto después, todo lo encuentran en los álbumes de fotos, porque la clase fue de sellos, nos extendimos un poquito a las ceras, yo ya no tengo muchas ceras, todo lo que tengo en el álbum de Prima Marketing, es todo lo que me queda de Prima, tengo nada más dos modelos de sellos, y todas las ceras, por ahí me llegaron unas ceras nacionales, que quieren que probemos, me había hablado muy bien de ellas, entonces espero en los siguientes videos, mostrarles las ceras nuevas, que me trajeron, les digo es una línea nacional, entonces pues vamos a probarlas, a ver qué tal sirven, y primero las quiero probar, y ya después dárselas, entonces hay muchas cosas, para hacer con los sellos, espero que todas las que me lo pidieron, pues les haya servido, de verdad que la mayoría, pues hace este tipo de trabajos, con los sellos, yo le quise exprimir lo más que se pudiera, porque les repito, hay acabados, que la verdad los he logrado, con los esténciles, entonces pues yo soy fabricante de esténcil, entonces no me quise meter mucho con el sello, aunque si me ha gustado mucho, y me lo han pedido mucho, entonces si seguimos trabajando sellos, entonces mándenme de qué quieres un sello, de qué se te antoja, voy a hacer más sets de estos, que les digo que para la cerámica, yo lo quise con mi muñequito, pum pum pum, entonces hay una gran variedad, de productos para trabajar con los sellos, no nada más es agarrar tu sello, y sobre la pasta, que es como la mayoría lo trabaja, pero les digo, pueden hacerse para el scrap, imagínate tú una libreta, con estos papeles hermosos, y por ahí poniéndole frases de amor, porque tengo muchas frases de amor, letras de amor, o imagínate una libreta de scrap de tenango, bueno no sé, se me ocurren mil cosas, las ceras cuestan 160 pesos, y están en 150, porque ya tengo las últimas ceras, ya no vamos a tener más, qué bueno que les gustó, a mí también me gustó mucho, pues recuerda, desde donde me veas, yo soy Adriana Gutiérrez, me dicen Misadri, soy propietaria del taller mágico, nos dedicamos al corte láser, todo lo que sea fabricar corte láser, soy maestra en pintura decorativa, pues aquí ando yo entreteniéndote, que te quedes en casa, doy clases, ahora no puedo dar clases, entonces las estamos impartiendo de manera virtual, yo estoy feliz de la vida, estoy disfrutando mucho estos días, recuerden que nos vemos lunes, miércoles y viernes, a las 9 de la noche, por el Facebook Live, la página de taller mágico, para que aprendamos diferentes técnicas, con diferentes cosas, y aprendimos a hacer, que aprendimos a hacer mis vidas, aprendimos a hacer ojos con el esténcil, ahorita aprendimos a usar los sellos, de taller mágico, bueno, etcétera, 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 yo quiero un costurado de tenango, o no, pues padrísimo, podemos hacer muchas cosas, mira, entre el esténcil y el sello, podemos hacer muchas cosas, para seguir embelleciendo nuestra casa, regalando, empleándonos para vender, bueno, yo que les digo mis vidas, muchas, muchas cosas, y pues yo se lo estoy compartiendo, con todo mi corazón, con todo mi cariño, de repente, sí, pues algo, a lo mejor un extra, o algo que se me haya ido, pues no, no fue mi intención, aunque tengo también cursos con costo, y no tengo muchos, porque me estoy divirtiendo mucho, con las clases ahorita, gratuitas, y recuerda que este video, si tú ya me estás viendo en YouTube, bueno, yo lo empecé en Facebook Live, y se va a descargar el video, se sube al YouTube, y se queda ahí guardado, para que lo veas las veces que tú quieras, este video se llama, cómo usar sellos, taller mágico, cómo usar sellos de goma eva, para las que me preguntan, de qué material es, es goma eva, sí, se hacen aquí en México, voy a combinar el scrap con pasta, no, o sea, la pasta, el stencil, el scrap, el papel, los suajes, los recortes, bueno, mañana les voy a subir, mis vidas, unas cositas, que hicimos con papel, de hecho, son de scrap, es un mandil, y una bolsita así chiquita, para el día de la mamá, y toda la cosa, y búsquenme, si no me conocen, búsquenme también en YouTube, como Misadri Taller Mágico, suscríbanse al canal, no se pierdan de los videos, en Instagram, han abandonado el Instagram, pero estoy feliz de la vida, y pues ahorita, estas dos semanas, que estamos aquí tranquilos, bajando la revolución, de todo lo que está pasando, pues les he de decir, que sí, me estoy tomando un respiro, que estoy muy agradecida, con ustedes, por seguirme escribiendo, por seguirme viendo, miren que rápido, empieza a secar la laca, ya vieron, y parecen mosaicos, entonces, imagínate hacer así, un chorro, un chorro de mosaicos, esta, de hecho, a mí, yo les voy a decir algo, o si quieren hacer algo así, ya como muy extremo, es que yo las estoy viendo acá todas, si quieren hacer algo así, ya como muy extremo, extremo con esto, puedes forrar hasta tu cocina, o tu baño, de verdad, te lo juro, o sea, pegas estos mosaicos, sobre tablas, o panel, bueno, en el baño no sé, porque hay humedad, pero hacer una cenefa, en tu cocina, bueno, o sea, mis vidas, ahora sí, que límite ya, es lo que tú te imagines, ¿ok? se le pone barniz al sello, a este, Gerardo, este se le pone poliéster, todos los sellos que yo ocupé hoy, se van a lavar, tu sello, no le pones ningún sellador, pero a lo que tú trabajas, por ejemplo, en especial con la laca, estos sí llevan poliéster, estos, cuando tú ya acabaste de trabajar, yo les aplico una laca en spray, que por ahí anda, ¿sí? Todos mis trabajos, todos, por ejemplo, todos estos que se trabajaron con los sellos, están selladas con laca, aunque las ceras son permanentes, que a mí no me han quedado permanentes, aunque son permanentes, incluso mis trabajos de scrap, mis trabajitos de scrap, que me da cosilla luego no sellar el papel, les aplico una laquita, aunque deberían de llevar porcelanizador, ¿vale? el costurero con latas para reciclar con el sillo de tenango, ¿qué te pasa? ¿hay que hacer? Pues todas esas cosas que se nos ocurren, súbanlas al grupo, mis niñas, y entonces ahí compartimos un chorro de cosas, les digo, aquí tengo la, esta lata, se va a hacer para el video de poliéster, que les voy a enseñar a cómo poner poliéster en superficies, así, y miren esta cosa tan hermosa, ay, pero es que como está la lámpara aquí, prendida enfrente de mí, el elefante creo que doscientos cuarenta, doscientos veinte, ah, miren, ahí está mejor, ya no me deslumbro, miren, ¿ya vieron? ay, se ve padrísimo, y ya, Violeta ya no usa leche de lata, pero bueno, el cuadro de elefante, ¿lo quieres en clase completo? está bien fácil, Cladis, a ver, con todo lo que aprendieron hoy, ¿cómo harían este? ¿cómo harían este? Imprimes, bueno, extiendes tu pasta, a que te den los 20 centímetros, bien, 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 les voy a dar un tip, para que no estén uniendo su pasta, si usas tu pasta, das, la mitad, de esta pasta, extendiéndola, te da este bastidor, te lo digo, porque, fueron los talleres que di en expo, y necesito que sean muy rápidos, entonces, la mitad de la pasta, me queda en un cuadro, y empiezo hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, y extiendo lo suficiente, ahora, si no te llega al ras, no pasa nada, porque todavía a la hora de imprimir el sello, va a extender otro poquito la pasta, ¿ok? entonces, ya que veas que, tú vas extendiendo tu pasta, y la montas sobre, como pizza, la montas sobre el cuadro, ya que veas que queda, entonces, te pones a imprimir toda la superficie, como tú quieras que quede, todos los sellos, habidos y por haber, lo que tú le quieres poner, y después le vas a dar dos capas de pintura negra, y después a metalizar, puro pincel seco, pincel seco, y tú vas a ocupar dorados, cobrizos, otro, aquí tiene, bueno, aquí tiene como cobre dorado, ducado, pues muchos, muchos tonitos, ¿sí? dice, muy padre, el elefante, pero quiero que vean, el acabado del sello, es bien importante, la, la forma, ¿por qué? porque nos han pasado en algunos sellos, que se nos llegan a quemar, o no nos queda bien definido, yo los regreso, si no está así de definido mi sello, yo le digo, Inge, vuélveme a hacer el sello, me gustan, bien definidos, mis sellos, para que la imagen se vea mejor, ay, ching, si mis vidas, ay, las quiero mucho, quiero decirles que de verdad, gracias por sus mensajes, si no los he contestado, déjenme darlo para acá, porque si no van a ver ahí todo el, toda la cosa, oigan, estoy muy agradecida con sus mensajes, las leo, algunas no les respondo, porque luego no sé ni qué contestarles, o ya las leo muy tarde, dos, tres de la mañana, pero quiero decirles que estoy muy agradecida con sus mensajes, que estoy llegando a la gente, que les gusta lo que hacemos, entonces de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por compartirme, que más gente conozca mi trabajo, yo veo que cada vez se conecta más gente, entonces, qué bueno que quieran aprender, y pues bueno, pues echen a volar su imaginación, todo está en el álbum de fotos, todo tiene precio, y, qué más les iba a decir mis vidas, todo, todo tiene precio ahí, lo que no encuentren, mándenme Whatsapp, aquí están las redes sociales, donde me encuentran, en Facebook, vía Whatsapp, en YouTube, en Instagram, y el teléfono directo de la tienda, estas dos semanas, no se va a contestar, el teléfono de la tienda, sí, porque, entre que hoy me desmañanaron, y a las 10 de la mañana, me estaban marcando, no, porque sí, le voy a bajar, la revolución al trabajo, ¿sale? ¿ya notaron? ya le sacaron la foto, nos dijo que no me veo, las quiero mucho mis vidas, les dejo muchos, cuatros, apachurrados, abrazables, disfrútenlos, y ahora que nos veamos, se los juro que las voy a llenar de besos y abrazos, si no te contesto rápidamente en estos días, no te enojes, estoy relajándome un poquito, haciendo, pero relajándome, y igual voy a seguir subiendo un chorro de cosas, se va a actualizar, catálogo de libretas, catálogo de stencil, etcétera, etcétera, y bueno, pues a practicar, las que tengan sus sellos, a practicar, les digo, si tienen de otro tipo de sellos, pues adelante, pero practiquen, hay muchas cosas para hacer, las ceras están en el álbum de Prima, dice Prima Marketing, y ahí están las ceras, y la cantidad de ceras que hay, y estaban en 160, ahorita están en 150, porque ya no tengo más ceras, y lo más seguro es que ya no tenga ceras, ok, les dejo un besito, las quiero mucho, qué bonito es lo bonito, saludos a Tabasco, hagan sus pedidos, hagan sus pedidation, las quiero, ya me voy, voy a dejar alzado aquí, antes de entrar a comerme mi huevito, adiós, abrazos, las quiero, ven como no me quiero ir, no me quiero ir, porque ustedes me saludan y me saludan, yo no me quiero ir, no, mañana ya, nos vemos mañana, mañana a qué hora nos vemos, a las 8, oigan, y de qué va a ser la clase el viernes, no me han dicho, de qué vamos a ser la clase el viernes, a ver, váyanle pensando, las leo, ya sé que va a durar años el video, y no te va a gustar, pues ya y córtale ya, vete a cenar, pero las que se van a quedar, de qué va a ser el video, espérense, espérense, de qué vamos a hacer, ya decimos sellos, de qué va a ser la clase, qué vamos a hacer, ay, gracias a la clienta que me mandó unos detallitos de Puebla, eh, mañana se los voy a enseñar en la chisma, de poliéster no, Cristina, porque ese tiene costo, y todavía no lo acabo, el de poliéster sí, cuesta una lana, la verdad, ya habías dicho, pues dime mi axil, porque ya se me olvidó, no, de poliéster no, de poliéster va a costar, igual y alguno de poliéster, pero muy, me van aplicando, pero no, el de la gorgeous, cierto, me han pedido el de la gorgeous, este, parada, que no saben cómo va, ni yo sé cómo va, pero, imitaciones cuero, quieren, tela con stencil, bueno, ya estuvimos haciendo stencil, ya estuvimos haciendo, nos falta tela, ya sé, ah, el de veteado, oiga, no, entonces anótenle, son un chorro, a ver, les voy a poner mañana la encuesta, veteado el viernes, el lunes, cojín con servilleta y, o sea, servilleta sobre tela y stencil, les late, la queretana la podemos hacer, anda por acá, la queretana la podemos hacer el miércoles, que es más sencilla, veteado, imitación jeans, este también está padre, imitación cuero, también me gusta, imitación cuero, Gladys, tú la viste esa en Querétaro, qué bárbaro, el de tenango, 180, va, me late así, viernes, el de veteado, viernes veteado, sí, y lunes, servilleta, y el miércoles la playera, cuero el viernes, muchachos, dejen la nota, espérense, a ver, ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿dónde está mi libreta? lo voy a anotar aquí, espérense, que luego, ya me regalaron hasta una agenda, Lupita, me regaló una agenda, y me dijo, mis, como te veo que siempre buscas, no, pues es que están escondidas, porque si no, a ver, viernes, vamos a hacer veteado, el lunes, vamos a hacer servilleta, sobre tela, y stencil, el miércoles, vamos a hacer playera, yo creo que la playera, no sé si la queretana, o cuál quieren, o la de flamingos, la de flamingos también les gusta muchísimo, fíjense, la de flamingos está bien bonita, o la vaca que me mandaste, Dianita, bueno, playera tenemos de aquí el miércoles, para decidir de qué, jeans, a ver, jeans, vamos a anotar jeans, para el viernes, los jeans, para ir sacando los jeans, sublimación, concepción, no me encanta la sublimación, aunque, les voy a dar una premisa, van a llegar unas láminas nuevas, aquí a taller mágico, de una amiga mía de Mérida, entonces, si todo se acomoda, porque no ha acabado el pedido, vamos a distribuir unas láminas muy bonitas, y si no sale la sublimación, pues ahora, la playera quieren la de pluma, le voy a tener que hablar a mi profe, para que me diga cómo la hizo, nos la damos a amanecer, ya, jeans, poliéster, pero es aguántenme, aguántenme, de verdad, es que llegó un poliéster nuevo, y pues estoy haciendo mis pruebas todavía, plumas playera, y luego por acá, queretana, alguien quiere queretana, va, pues ya tenemos para una semana más de trabajo, les late, ah, imitación curation, imitación cuero, sospecho Gabriela, este, no, ¿quién me dijo la imitación cuero? espérenme, perdóneme, Gabriela, allá, sospecho que la imitación cuero va a tener costo, creo que se va a hacer de 100 pesos, porque vemos varias cositas en la imitación cuero, y esa imitación cuero da para mucho, entonces, creo, sospecho, tal vez no sé, pero si me sigo así, así, y ahora, ustedes ganan, yo gano, porque mis videos ya se van ahí a la YouTube, ¿va? Vámonos, porque ya están saliendo aquí por mí, vitro mosaico, esa también me la hago, vitro mosaico, oigan, pues les voy a hacer video diario, ¿cómo ven? Inge, les voy a dar clase diario, si no, no vamos a acabar, las láminas, pues es de mi amiga de allá de Mérida, la playera con plumas, pues una que me he puesto, pues diario, ¿qué diario les voy a hacer clase? si no, no vamos a acabar con el temario, Inge, mamá, ¿vas a venir a saludar? o ya me voy, porque ya duró dos horas esto y ya, qué hora, imitación piel, sí, la mezclilla ya la anoté, la mezclilla está para el viernes, ¿les late? Todo vendo, Anapá, todo les vendo, todo, ok, pues ahí, ya si veo, que vamos encarreradas, pues diario aquí nos estamos aprendiendo, ¿va? De total, mil cosas para hacer, y déjenme ver, porque el del poliéster, sí, ese sí va con postation, ok, y estén atentas, las que ya se inscribieron en el curso de la rosa, esto no lo van a ver todas, pero bueno, en el curso de la rosa, van a tener un plus, en estos días, les voy a grabar un plus, que va a estar disponible en el curso, y todas las que vayan haciendo sus piezas, compártanlas en los grupos, me gusta mucho ver lo que hacen, y me gusta mucho ver que sí están aprendiendo, ok, si tiene costo, me avisas, claro que sí, yo les aviso, les subo todo, yo feliz de la vida, diario, sí, para que me sueñen, total, ay, todas dicen que sí, de Violeta ya se regresó, les dejo un beso, sí, la de Poliéster, yo creo que va a más tardar el lunes, la aviso, ay, es que la de pues ahorita, no, mis vidas, nada más que me acaban de instalar aquí las cosas, las quiero mucho, 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 gracias por compartir, por darle me gusta, pues, qué les digo, no me quiero ir, pero ya me tengo que ir, adiós, mis vidas, gracias por verme, de verdad les mando un abrazo desde mi corazoncito, con todo mi cariño, mi cariño, mi cariño, para ustedes, bye, bye, el número, ay, sácale foto, sácale la screenshot, 55, 66, 77, 98, 15, y el teléfono, creo que 52, la clave del país, 52 más 1, no me acuerdo, va, adiós, rincón creativo, diario, no hombre, bueno, contrólense, control, si ahorita se me hizo tarde, pues anda yo viendo la tele, no sé, bye, bye,